Denuncialo. Llamá. Hay líneas de ayuda. Salí de ahí. Cortá esa relación. Pedí ayuda. Hablá. Hay una ley. Andá a la comisaría. Andá a la fiscalía. Buscá una abogada. Hay grupos para hablar. Te van a acompañar. Pedí una restricción de acercamiento. Pedí una perimetral. Deciles que te den el botón antipánico. Ratifica la denuncia. Acciona el botón para que no te mate. No perdones. No es amor. Manda la ubicación. No camines esas cuadras de noche. Mejor tómate un taxi. Por las dudas, no vuelvas sola. Mandame un mensaje. Amiga, avisa cuando llegues. Llega. Llega entera. Que no te violen. Que no te maten. Ser piba, mujer, torta, traba, trans, es todos los días un challenge de supervivencia al patriarcado. Lo atravesamos juntas. No estamos solas. Amigas y conocidas. Mujeres. Las estadísticas de enero me destrozan. En nuestro país, durante los primeros 31 días del año, se produjeron 21 femicidios. Es decir, una mujer asesinada cada 35 horas por un hombre solo por su condición de género. No es la pollera cortita. No es si iba sola o por dónde. No es el rugby. Es la construcción social de masculinidades. Bueno, hola, qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Aparte. Bueno, mi nombre es Franco Rivas. Como han escuchado, tuvimos una apertura diferente, muy similar a la que tuvimos el programa anterior. Esta vez le tocó hablar a nuestra compañera, Sabina Jara, que dijo unas palabras que la verdad que fueron muy sentidas y que la verdad que el día que nos los comentó en el grupo, que quería dejarle un par de minutos en el programa para hablar de un tema tan delicado, todos la bancamos y la verdad que por mi parte estuve muy contento, muy orgulloso, me gustaron mucho las palabras. Así que bueno, empiezo por vos esta vez, Sabina. Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, porque realmente yo se los propuse en la semana a ustedes, porque fue una semana muy conmocionante, la verdad que al menos a mí me toca, no sé, me conmueve mucho esta situación, todo lo que está pasando todos los días es despertarse con una noticia de una mujer desaparecida, una mujer muerta de maneras terribles y la verdad que me parecía bien poder ocupar este espacio para dejar un mensaje, ¿no? Espero que estas palabras le puedan servir a alguien, que si alguien está pasando por una situación similar, no esperar llegar a la última instancia, que es no estar más, ¿sí? Sino salir de esta situación, pedir ayuda, que es lo más importante y no tener miedo de hablar. Así que bueno, gracias a ustedes por darme el espacio y por escucharme ahora. No, por favor, gracias a vos, Sabina. Bueno, a ver, cambiamos un poco el chip, me parecieron muy importantes las palabras, pero bueno, además de lo que mencionabas, también tenemos un contenido muy especial en el programa de hoy, muchas cosas, muchas sorpresitas también. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque vamos a hacer algo muy especial el día de hoy. ¿Ah? 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 Por fin. Pero sin más dilación, vamos a empezar por Jonathan Galizaya, el segundo columnista de la mesa. ¿Cómo estás, Johnny? Todo bien, todo bien, Franco. Bueno, vamos a hacer algo que, es más, en el comentario del último programa dijo alguien que no lo íbamos a hacer más. No, mentira, lo vamos a hacer hoy y se va a cumplir y lo vamos a hacer y va a salir bien. Estoy seguro que lo va a hacer. Esperemos que salga bien. Esperemos que va a salir. ¡Ah! ¡Ay, mira, recién cae! ¡Tux! Me cayó retarde la ficha. Está bien. Ah, está bien. Estaba en algún cumple, Sabina, como dicen siempre en los comentarios. Bueno, hoy me tocaba a mí, el otro día fue Johnny. Sorry. Pasamos por la tercera integrante de la mesa, nuestra querida columnista, que otra vez viene de josa, se ve que le gusta mucho ese color. La pantera rosa. Pero bueno, te queda muy bien, Lore. La auto-willing. Sí, o sea, gracias. Siempre es como, traigo rosa. A ver, es muy común. Mi guardarropa es casi todo rosa. No sé qué onda, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy sí, hacemos esa sorpresa. Yo también cae tarde. Ahora me di cuenta cuando era Johnny. Digo, yo sé qué sorpresa, pero no me entero de nada. Pero bueno, está bien. Ahora ya sé lo que es. Creo que todos vamos a poner un gran esfuerzo en hacerlo porque no es algo a lo que estamos acostumbrados. Claro, no. Lo preparamos mucho, además. Quiero decir que el otro día en los comentarios nos dijeron que lo estábamos repateando, que no lo íbamos a hacer nunca. Hoy lo vamos a hacer. Hoy lo llevamos a cabo. Bueno, un poquito de razón tiene. ¿No lo habías visto? Sí, sí, sí. Así que un mensaje para... Si no me equivoco, fue Tommy que dijo, no lo van a hacer más. Lo están pateando hace meses. Algo así. No los tenías fe. No tenías fe en la humanidad. Pero hoy lo vamos a hacer. Pero vamos a dar un poco de contexto para aquel que se suma. Ahora capaz nos está escuchando por primera vez. A ver, habitualmente en la mesa, cada uno de los integrantes trae columnas de un determinado deporte. O más o menos un círculo medio parecido. En el caso, por ejemplo, de Jonathan, ¿no? Se aboca más al fútbol, pero siempre una mirada diferente del fútbol, más internacional o local, pero siempre contar curiosidades. Alguna historia, algún dato curioso o relevante. Exactamente. Algo por el estilo. Por el lado de Sabina, se especializa más en los deportes desconocidos, que fue trayendo a lo largo de la primera temporada. Y en el caso de Lorena, bueno, Lorena es un misterio porque trae deportes animales. Trae también cosas de fútbol. Polifuncional. Hashtag misterio. Claro, deportes polideportivos. Claro, polideportivos. Y bueno, por mi parte, a veces, cuando los tiempos dan, traigo columnas NBA. ¿Qué pasó? Habíamos hecho una propuesta muy especial. Si llevamos a los 100 suscriptores antes de que termine el 2019, cosa que logramos, gracias a los oyentes que se fueron suscribiendo. Y vamos a hacer un intercambio de columnas, que incluso hicimos un sorteo acá, que mucha gente dudó de que el sorteo fue legal, pero bueno, fue ilegal. Es verdad. Lo que pasa es que salió las dos veces seguidas que yo tenía que intercambiar columna con vos. Es verdad. Es como, ¿qué joda esto? Bueno, eso es que encargo a Marco. Sí, Marco que encima no vino hoy el operador. Un trucho. No, ¿está de vacaciones? ¿Está de vacaciones? Ah, bueno, está bien. Entonces, que disfrute y que la pase bien. Exactamente. Le mandamos un saludo. Debe estar tomando birra, seguro. Ah, es un seguro. Algo debe estar tomando. Agua no creo. Pero bueno, así que hoy vamos a hacer eso. Vamos a intercambiar columnas. A ver, pero antes de presentar las columnas, voy a presentar rápidamente a nuestro operador en el día de hoy, a Manu, que bueno, está reemplazando a Marco, pero a Manu le tenemos mucho gusto. Un aplauso. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Perfecto. ¿Vos? Bien, tranqui. Semana tranqui. Complicado. Con mucho coronavirus, pero bien. Estoy organizando mi cumpleaños y eso me genera muchos interés. Desarrollen, boom. ¿Cuántos años cumplís? 24. ¿Y qué vas a hacer? No tengo ni idea. Pero podés, no sé, ponerle ir a un bar y invitar gente ahí, podés hacer algo en tu casa. Estoy pensando en eso. Lo que pasa es que coordinar horarios, viste, es... No, pero a ver, yo tengo una teoría respecto a los cumpleaños. ¿La podés tomar o la podés dejar? A ver. El que quiere se acerca y festeja con vos. Y el que no, no. O sea, ni siquiera... A mí me parece, por ejemplo, yo hace unos años cuando usaba Facebook, saqué mi cumpleaños de Facebook, viste, que te llegaron la notificación. Bueno, no, a ver, si te acordás de mi cumpleaños, ojo, yo ahí si no, bye. No me digas feliz cumpleaños de compromiso y menos vengas a salvarme de compromiso. Entonces, vos haces así, vos haces lo que tengas ganas y el que quieras se suma. Franquito, ¿qué deberías hacer? Se enojó, me parece. Tranquila, tranquila. Tranquila. Sí, dale, dale, para adelante. Dale, dale. Bueno, nos hago acá. Franco quiere fiesta. Creo que esto es una invitación, entonces, al equipo. O sea, que vamos todos. Yo sé cuándo es, cuándo es. El próximo sábado. El próximo sábado yo vengo, si quieren, y... Y asomalo acá. Mestejamos acá. Traen una torta. La una. Pará, ¿cuándo es tu cumpleaños que no aclaraste? El sábado que viene. El sábado que viene cae. Ah, listo. Ah, justo sábado. O sea, obligado a traer, ya está, te comprometes a traer torta. Algo tenés que traer, Manu. Haremos en un esfuerzo de producción. La vino a Luli. Bien, bien. Pero bueno, a ver, seguimos por nuestra productora, Luli, que ya la presentamos la semana pasada, pero otra vez nos vuelve a acompañar. Del otro lado, no está saliendo en cámaras en este momento, pero bueno, está del otro lado. Y nos acompaña nuevamente Luli, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. ¿Vos cómo andás? Eso queremos hablar. Bien, bien, muy bien. Bueno, perdón. No, no, está bien. Bueno, se viene un programón. A ver, a vos en este sentido se te complicó un poquito porque, bueno, vamos a explicarle a la gente. Por ejemplo, cuando Sabina tenga que hablar, cuando se da la columna de Sabina, las cortinas de Sabina se llaman cortinas franco. Exactamente. Entonces Luli se volvía loca como... Van a notar pequeños cambios porque justamente van a haber cambios de columna. Chico, segundo programa y ya le estamos haciendo un matete, pobre. Pobre, bueno, perdón. Pero vengo sobreviviendo. Bien, te voy a preguntar algo. A ver, los comentarios. Estuviste leyendo los comentarios. Sí, y tengo que admitir que en ese momento yo estaba tomando una cerveza con los chicos. Así que nada, para los escuchantes, yo también soy de tomar cerveza. No tanto como Marco, pero... Pero bueno, no, no, Marco no. Marco es un escalón un poco más. Es muy difícil. No lo alcanzó todavía. Bueno. Más no tomando algo, ahora no. Pero... ¿Dónde está Marco? Es la pregunta, ¿no? ¿En qué estará en este momento haciendo? ¿Qué estará tomando? Es la pregunta, en realidad. Sí, para mí. Yo no me lo imagino tipo en una reposera bien de mes. ¿Ah, sí? Me encanta porque Johnny preguntó... En radio, Manu. Sí, en radio esto. Me encanta porque Johnny preguntó qué estabas tomando vos y saltaste con la pregunta de Marco. ¿Sabés por qué? Yo no quiero difamar a Marco, loco. A ver. Perdí un boludo que no está presente. No se puede defender. No. Estoy tomando una cerveza de Bea Cosmopolita, de mi amigo Orlando, muy rica. Pues ese vaso está vacío ya. Tranqui. Tiene, tiene, tiene. Sí, tiene un poquito. Tiene mitad. Dame tiempo, dame tiempo. Dale, Luli, ya te lo terminó. Yo no lo puedo creer. O sea, toda la gente que esté del otro lado del vidrio va a ser alcohólica. Los únicos sanos somos nosotros acá, me parece. Un día hay que cambiar eso, me parece. Sabírselo a la mano. Un día hay que cambiar eso. Disculpame. El que trae cerveza acá, sos vos. Gracias, Lore. Gracias, Lore. Sí, traes las natitas que nos va a hacer. Está bien y yo le quemó Pepsi. Sí, me parece. Ah, sí. Es verdad. Ojo. 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 Esto se corta. Todo se corta. Yo era tan. Bueno, a ver, sin más dilación. Vendenos un poquito de qué vas a hablar en el día de hoy, porque a ver, tenés columna cambiada. Me tocó, bueno, recordemos a la gente que me tocó la columna de Lorena, ¿sí? O sea, ¿qué venía trayendo Lore últimamente? Deportes animales. Exactamente. Y yo entonces, no, yo vamos a tener un deporte con animalitos, así. Y este tiene que ver con animales y con perros, así que ya le mando directamente, ¿no? Vamos. Vamos de buena. Listo, dale. ¿Metemos quinta? Sí. Arráncalo, arrancalo. Hasta ahí nomás, dejalo hasta ahí nomás, porque ahora enseguida volvemos con vos. Dejaste ahí una pastillita. Lorena, vos, a ver, cortito, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, a mí en el caso, en mi caso me tocó intercambiar con Johnny, entonces... Me fui un poco por el lado del fútbol, porque por lo general traigo fútbol, pero siempre traigo fútbol de Argentina, ¿no? Bueno, esta vez salí de mi zona de confort y me fui para el lado de otro continente, que después estaba adelantando un poco de qué se trata. ¿Pero es de un equipo o de un jugador en particular? No, de un equipo. Ah, no dije perfil. Tira el título que mandaste al grupo, que es mi intención. Sí, ese es muy bueno. Bueno, la selección prohibida. Ah, ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué te imaginas? A mí me dio intriga, ¿sabes? Eso. Pero es una selección de... La selección prohibida. Ah, esa voz. Pará, esa voz. ¿Por qué no me haces todo el programa con esa voz del locutor? No, se me gasta después. ¿Ah? Tengo que usarla más tarde. Ah, Dios mío. Mami, te ayolí. A ver. Es sábado, es sábado. Es sábado, es sábado. Es sábado, es sábado. Bien, Sabina. A ver, vos, por tu parte. ¿De qué no vas a la regla? Y no sé, ¿quién me tocó? ¿Quién? ¿Cómo? No, no, no. Te jodendo, obviamente. Sí, ya sé que me tocó NBA. Emocionada, mi imagina. Es muy, muy excitada. No, no, mentira. A ver, traje... No, no, no. ¿Por qué? Lo llevan al adolescente, boludo. Claro, chicos. No, pero no me puedo... Ustedes no conocen el significado de la palabra. Yo estaba serio, ¿eh? Te tiré este... Ah, se me dio una risita. A ver, horario de protección al menor, por favor, te pido, Franco, ubícate en el mapa. Ubícate en la palmera, querido. Vos sabés que tus efectos caen. Una suelta en la risa y ya está, el otro se contaba. Bueno, te cuento. Traje el perfil de un jugador de NBA que me gusta mucho. O sea, ya que iba a traer algo de NBA, iba a traer algo que me interesara, por supuesto. Y estamos hablando de quién. ¿Lo digo? Sí. Bueno, Stephen Curry. Pero vos ya sabías antes de que yo lo diga. Sí. ¿Por qué? Ah, lo cuento también. Contalo. Porque el día que le hice la entrevista a Sabina, le dije, che, hablamos del tema de NBA. Conozco a un jugador de NBA, Stephen Curry. Bueno, ya está, no había mucha. Si iba a traer un perfil de alguien, era de Stephen Curry. Bueno. No, no, no. No es un perfil, son curiosidades respecto a él. Porque vos me dijiste antes. Yo te dije, vos sos un chanta porque no trajiste un deporte tan desconocido. Y vos me dijiste, ah, pero vos trajiste un jugador que es reconocido. Y sí, es cierto. Así que eso lo traje. Vamos, y vamos. Pero bueno, pero yo traje curiosidades, no el perfil de la vida de Stephen. No. Hay que ver que está. Sabina, 10, Franco, sí. Vamos a ver que los oyentes voten. Vamos a ver si esas curiosidades las sabían muchos o sabían pocos. Vamos a ver. Bueno. ¿Querés que lo cogemos en el público? No, dejamos. Yo confío en mi Sabina Army. Ah, vamos a ver. Creo que se forzaron. Se está subiendo a la palmera. Sabina se subió ya a la palmera. Acá yo estoy escuchando y creo que Lore y yo buscábamos. Esto creo que ustedes fueron un poquito córry. Después el otro que no es tan desconocido. Sí, bueno. Vamos a ver cómo sale. A ver, a ver, a ver qué trajo Frankito. A ver, a ver. Traigo un deporte. Desconocido, pero no tan desconocido. Es como que está bien, pero no tan mal. ¿Sabes quiénes van a definir? La gente va a definir si de verdad entra a lo que sería deporte desconocido. A ver, si yo te digo, Lorena, hockey sobre hielo. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tanto sabes de hockey sobre hielo? No, en realidad de nombre. Porque después no sé nada. Pero ¿lo considerás un deporte desconocido? Porque en Argentina. No, porque yo ya te maté recién, así que no te voy a matar ahora. También puede entrar porque Sabina trajo pato y quiso y eso tipo también. Trajiste pato, Sabina. Bueno, uno y uno, ya está. El deporte nacional. Estoy bien con los dos. Pusieron en los comentarios que no muchos sabían que era el pato del deporte nacional, así que... Y veamos a ver cuántos saben qué es el hockey sobre hielo. ¿Del hockey? Nada más lo ves en las películas, pero no sé más nada igual. Bueno, sería bueno aprender un poquito. Vamos a dejarlo en la mano de los espectadores. Yo estuve hablando con Franco sobre una regla del hockey sobre hielo que me interesa muchísimo. Sí, te vas a preguntar. Ah, bueno. Lo más interesante de todo. A ver. No hay que spoilear, no hay que spoilear. Ah, bueno. Ya me lo imagino igual. Sin spoiler. Si la verdad entre los dos ya sé cuál es ese. Sí, sí, sí. Bueno, sin más inflación, vamos a empezar justamente con la columna, la primera columna de nuestros compañeros. Jonathan Calizallas nos va a hablar. A ver, Jonathan. Bueno, creo que en la de antes no dije el nombre del deporte, ¿no? No. Bueno, Cani Cross. Bueno, antes que nada, aviso que voy a tratar que salga bien. Porque no es un territorio en el que me meto siempre. Tengo acá todas las ataciones, pero así que ténganme paciencia, ¿sí? Bueno, el Cani Cross. ¿Qué es el Cani Cross? Es una persona corriendo al lado de su perro. Ahora lo vamos a desarrollar más, pero para que se den una idea. En conjunto con su amigo animal, que sería en este caso el perro, ¿no? Pero vamos un poquito a las bases de este deporte. Tienes que este deporte tiene como origen, y es un derivado del Majin. Es más, lo reconoció así la Real Federación Española de Deportes de Invierno. ¿Y el Majin lo conocen? No. Estoy seguro que lo conocen, pero no sabían que se llamaba de esa manera. ¿Vieron alguna película? Sobremente lo vieron. ¿Viste cuando están en trineo y corren los perros? No sé, en la película de los Simpsons, ¿viste que está? En los Simpsons, en la película de los Simpsons. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sabía que está cargando hoy. No, pero no se me ocurrió otra peli, por eso. Claro, o sea, que es como un carrito. Claro, el trineo de madera. Sí, el trineo y seis perros, no sé. ¿Eso es? ¿Eso se llama Majin? Eso se llama Majin. Ah, mira. Eso es Majin y se practicaba en la zona de Nome, en Alaska. Y al principio, bien ahí, al principio no era considerado deporte, sino que era una manera de transportarse en trineo, y era una manera segura, porque obviamente eran territorios muy nevados. Esto es en 1925, y me estoy aguantando la risa, pero bueno. Y nosotros también. Pero ustedes escucharon cómo pronunció Alaska. ¿Cómo lo dijiste? Dijiste como Alaska. Alaska. Bueno, la risa. Bueno, en Alaska. ¿Así fue? ¿Cómo fue? No me cuentas. Después, después. Lo voy a escuchar. Bueno, bueno, en Alaska lo usaban también para llevar algunos víveres y medicinas en las zonas que justamente los autos y todos no podían entrar por la cantidad niña que había. Bueno, manco del Majin y llevaban todo. Bueno, como deporte como tal, llegó a Europa en la década de los 60, más o menos, por ahí. Pero, adivinen dónde se llegó a instalar un poquito. En un país, no, muy fácil. Estados Unidos. ¿Un país dónde? ¿De Europa? Sí. ¿De Inglaterra? No. ¿Rusia? No, lo saben. Estoy seguro que lo saben porque siempre digo chis, siempre... España. España. ¿Cómo no? Ah, no, no lo pensé. Viste que se agarran todo eso. Pero bueno. Indignados. Agarran todo. No, pero está bien, le sacan el jugo a lo que tienen ahí, ¿no? Pero bueno, hace no más de 10 años que llegó a España y bueno, se empezó a instalar ahí y está tomando ya cierta relevancia cada vez año tras año y eso serían pocas palabras lo que es el Canning Cross. No termina ahí, ¿eh? No, pero lo que vamos a ver ahora es qué se necesita para ser partícipe en una carrera de Canning Cross. Sí, mínimo un perro. Un perro, claro. Sí, es elemental. Me cagaste el chiste. Bueno, bueno. Sí. Bueno, bueno. Aparte del perro, ¿qué instrumento se necesita para poder llevar a cabo esta carrera? Primero, una línea de tiro, que sería una correa que va del perro al masher, que sería la persona que está corriendo con él, y que está hecho de una parte de nylon y otra parte es elástica. ¿Para qué sirve? Sirve para evitar cualquier tipo de tiro. Muy bien. Otra cosa, ¿para qué se mojó? Ahí está. El cinturón lumbar. Este ya lo lleva al masher y sería como un cinturón más acolchado para que en caso que el perro tire, la fuerza del perro no se concentre en un solo lugar, sino que se vaya, que se expanda un poquito más en la zona de la espalda, se reparta por toda esa zona, y así evitar cualquier tipo de molestia, más que nada en la parte lumbar, ¿no? Claro. Claro que también... Disculpame, disculpame, es muy similar a las pecheras con las que hoy en día lo podés sacar a pasear. Obvio. Ahí vamos con eso. Eh, eso va en la zona lumbar y... Sí, bueno, y obviamente está más libre a la hora de correr y que todo eso. Después está el arnés de tiro, que eso ya lo lleva puesto el perro. Ese ya es más similar, ¿vieron? Seguramente vieron esos collares que más de la parte del cuerpo del perro que lo usan para pasear. ¿Son todos enteros? Sí, sí, sí. ¿Copita? Ese, sí, sí. Es más parecido a ese. Lo utilizan, justamente eso, pero es más especial, ¿por qué? Porque puede ser un arnés de tiro completo, bueno, como le dice la palabra, está completo toda la parte del cuerpo, o puede ser solo la mitad del cuerpo del animal. Obviamente, el dueño del perro va a ver la dimensión de su mascota, esto que el otro, para poder elegir si es su sanarnés completo o medio. Vamos al perro, obviamente, que tiene que tener el perro. Que el perro, para empezar, tiene que tener mínimo un año de edad. Me parece igual muy poco. ¿Por qué? No, pero... Estás pensando mucho en chopper, ¿no? Sí. Pobre chopper. Bueno, pero el año ya están un poco más grandecidos. Yo le daré dos, yo le daré dos. Bueno, por ahí, vamos. Al menos mínimo, yo le pondría dos, pero bueno, si la regla es así. Como base uno. Bien. No puede tener menos. Igual, o sea, queda elección del dueño también, ¿no? O sea, si ve que el perro lo está exigiendo mucho, él todavía es chiquito, imagino. También, obviamente. Sí, sí, sí. Igual, antes de todo esto, el perro tiene que pasar por un reconocimiento médico. Obviamente, el perro al veterinario, ¿no? No la persona. Y ahí definen el estado físico del perro. Igual, capaz se confunde. El estado físico del perro. Y ahí el veterinario le dice, sí, el perro está ok para salir a correr. Además, no solo es, bueno, ¿sabes qué? Hoy quiero hacer canning cross, lo llevo a Firulais a correr. No, no es así. Sí, sino que igual las personas tienen que ir entrenando, tienen que ir de a poco. Obviamente, primero lo vas a hacer, correr distancias más cortas. Y después, con el tiempo que se va acostumbrando, va tomando ritmo. Me escupa eso, llevarlo de a poco. Claro. Bien, bueno. Va a tomar forma, ahí empezás a hacer distancias mucho más largas. Bien. ¿No? Vamos ya a las que serían las carreras, que esta parte está interesante, que para empezar son muy similares a las carreras que serían carreras de montaña, ¿no? Que habitualmente, también estas carreras van entre los 5 y los 10 kilómetros. Es muy importante también dónde se hace la carrera y la temperatura del lugar. Acá encontré dos datos curiosos. Hay algunos que dicen que la temperatura de él sería más o menos los 20 grados, que no sería ni mucho calor ni mucho frío. O 16, ya. Ahí ya es un poquito tirando a frío, me parece, ¿no? Que para que el animal no se canse tanto y, bueno, van de entre 5 a 10 kilómetros. No sé. Sí, me parece que entre 16 y 20 grados. Es un buen promedio. Obviamente que también está prohibido de cualquier maltrato físico o verbal hacia el perro, ¿no? Y en caso de que esto suceda, obviamente va a ser sancionado la persona. Y la persona, esto es importante, nunca, pero nunca puede ir adelante, la persona delante del perro. Eso no está permitido. Jamás. El perro sí puede estar más adelante, obviamente. Claro, porque si no es como que lo estás arrastrando vos. Claro, claro. Sí, sí. ¡Nunca! Y yo que me tinto fácil con la tiza. Bueno, lo dicho. Antes los perros también pasan por otro reconocimiento en el veterinario, asegurando el estado físico y que tenga todas las vacunas correspondientes el perro. Y también lo marcan al perro para evitar cualquier tipo de cambio a otro momento. Capaz alguien se quiere hacer el vivo, ¿viste? Le va a hacer el reconocimiento y después lo cambia para otro parecido. Nada, se lo marcaban porque... Igual, cálculo... Ese sería un yoni cualquier. En la Argentina la puede ser, ¿eh? Y si está esto, me imagino porque algo habrá pasado. Claro, es verdad. Alguien lo hizo. Sí. Estoy seguro. Y para empezar la carrera hay dos tipos de salidas. Que sería la primera, sería salida por tiempo, donde se intercalan los corredores. Primero sale uno, después pasa cierto tiempo y sale otro. Y después está, este que está bueno, salidas en grupo. Que serían alrededor de 50 perros salen de la misma... De el mismo punto de salida al mismo tiempo. ¡Ay, qué lindo! Son un montón igual. Sí, una banda. ¿Se hace en un campo súper grande o no? Sí. Ojo. Ojo. Dice que ahí es donde hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque dice que son igual que las personas. Que pueden estar nerviosos y tienen que tener en cuenta que no haya ningún tipo de problema, de disturbio. Capaz, no sé, a ver, claro. Capaz, en el idioma de perro uno se patotea, ¿viste? Y puede ser. Claro, se pueden pelear. Sí, capaz uno está de pocas pulgas justo ahí y lo agarra, no sé, nervioso y se empiezan a agarrar. Siento que Johnny está pensando un chiste para tirar, pero no se le está ocurriendo. La verdad es que yo en mi casa se me ocurrían tan... La verdad es que yo en mi casa se me ocurrían tan... La verdad es que yo voy a traer solamente chistes. Te saqué las fichas. Debes más tiempo, bueno. Bueno, son 50 perros y hay que estar, la verdad, que muy atentos para que no haya cualquier tipo de inconveniente. Bueno, después en España siempre se realiza, cada año se realiza un campeonato de Canicross, si se lo pude entender. Y después encontré acá, encontré una página de Facebook que estaba un poquito abandonada. La última publicación que vi fue el del 2016. Y también después vi que acá había una, no sé si era una competencia o estaban haciendo así como una actividad amateur, pero estaban en Vicente López. Bien. Así que si alguien sabe un más, está más interiorizado sobre este tema, nos lo puede comentar y todo. Y esto, los arneses, todo lo que dije recién, se consiguen por Mercado Libre y si mal no recuerdo, no está tan caro. A ver, ¿de qué precio estamos hablando? Para que te busque la cifra exacta, pero iban por los 3 mil y pico por ahí. Bueno. Sí, sí, sí. No, no. Bien. Para mí lo que me parece más complicado de esto que trajiste es el entrenamiento del perro. Claro, porque si tu perro es medio fea cosa... Claro. O sea, tiene que ser, tiene que estar acostumbrado desde chiquito, porque si no... Sí. No te ocurre entrenar a esos perros, ¿eh? ¿Sabés cómo nos ponemos un negocio y empezamos a llenar de plato? Bueno, no sé quiénes perros. Mano que quiere explotar los perros, tomar con el alcohólico, digamos. ¿Lo haces correr a chopper? Loco, la birra no sale solo. Tiene puertas, así que yo creo que el trinero lo puede llevar. Él solo. ¿Vos lo viste? Sí, sí, él solo lo puede llevar. ¿Vos lo dejás? Sí, puede ser. Pero vos tenés que correr con él. Bueno, bueno. Te tiene que llevar. Bien, claro. En caso de Luna me tira. A ver, ¿Luna qué onda? No, Luna me tira a la mierda, literal. Perdón la palabra, pero Luna es medio hiperactiva y tiene mucha fuerza y me tira. ¿Entonces vos te coparías a participar con ella? Me gustaría, pero voy a terminar en el piso. Si fuera, voy a otro perro. Bueno, calculo que justamente para eso, para los perros que están así, viste, que son hiperactivos. Claro, viene bien. ¿Vos, Jonathan, tenés más cuotas nunca? Sí, pero es chiquita. Muy chiquita. No, es chiquita. ¿Cómo es? Es, eh... ¿Cómo? Acá llegarían. Esto es raro. Bueno, pero te están viendo. Ah, la verdad que nos están viendo. Pero bueno, esto después se lo sube. Hola. Bueno, llega acá. O sea, es una mezcla, no me acuerdo, entre salchicha y el otro que es chiquito, no me acuerdo. ¿Un caniche? ¿Un caniche? ¿Un caniche? No quiero que diga fruta, pero creo que sí. ¿Pero cómo es? Sé que lo sé, siempre me lo digo. ¿Cómo se llama? Chihuahua, ahí está. Ah, pero es chiquita. Sí, sí, es chiquita, no te tira nada. ¿Cómo se llama? Salchicha. ¿Salchicha? No se mató mucho yo. No, 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 pasa que, pasa que primero tenía mi hermana con el novio y después cuando fallece el otro perro que sí tenía yo de chico, bueno, ahí ya vino a esta raza a mi casa. Pará. ¿Te mataste con el nombre? No, yo no lo elegí el nombre, ya vino así con el nombre. Está bien. Bien, bien, bien. Bien, no te pregunté Sabina porque... Pero lindo igual el nombre, pensé que te pensaba. Bien. Puñetazo. Bien, Jonathan, muy completo. La verdad que me impresionó bastante. Pará, salió bien, no es mi campo. Por eso, yo te iba a decir bien, me impresionó bastante. Yo te iba a decir eso, que trajiste mucha información, bien. Aparte, te la aprendiste. Yo iba a decir algo. Pero antes de entrar, lo vi a Johnny que estaba leyendo y repasando y estudiando. Y él no lo hace nunca eso, ¿viste? Como que siempre me... No, pará. No, nunca, nunca. Lo quemó al aire. No, no, no. Pero digo, o sea, por lo general, como siempre tenés la compu ahí, te vas fijando o te vas fijando en el celu. Ahora esta vez lo preparaste. Sí, no, porque tampoco, tampoco, no es que... Bueno, no al extremo de que ahora lo haces nunca, está bien, está bien. El tema es que salimos de la zona de confort. Yo creo que también nunca vengo y empiezo a subrayar todo, porque la verdad estoy nerviosa. Y sé que Johnny seguramente estuvo un poco más nervioso, porque los temas que trae es como que ya se lo sabe, pero... Ya, lo voy viendo, sí, sí. Pero salió acá. A ver, Lorena te tiene que hablar con ahí. ¿Salió bien? ¿Sí o no? Ah, claro, yo le dije a Johnny, quiero ver cómo lo haces y lo hizo bien. ¿Cuánto se dio en el 10? Nada. No, no, yo quiero apuntar. No sé, un 10 porque me contaste chistes antes de entrar. Bien, buenísimo, concretísimo, Jonathan, muy bueno. Así se gana, che. Esta columna la vamos a volver a subir a nuestras redes sociales con la foto de todos estos hermosos perros. Así que me imagino que Lore va a estar muy contenta por eso. Quiero ver los videos. ¿Dónde vamos a ver? Jonathan, ¿dónde vamos a ver? En Instagram, en Radio Punta Aparte. ¿Y en Twitter? Punta Aparte guión bajo ar. Muy bien, muy bien. Desconexión de neuronas. Paren, quiero decir algo, punto aparte, paréntesis. Esto en referencia de que nos están viendo. No lo anunciamos nunca eso. Y el otro día nos preguntaron, ¿o no? Ah, claro. A partir de ahora vamos a salir por las camaritas esas que están viendo ahí, no sé en cuál me estoy viendo, en todas, papá. Bueno, esa. Bueno. Somos nosotros, así somos. Claro. No sé, disilusiones, pero... Así somos. Y bueno, nada, y resaltaron eso en los comentarios, me pareció copado porque nosotros nunca lo contamos. No, nunca. Y nada, nos colgamos porque en realidad era una buena noticia, qué sé yo. Es que empezó de la semana pasada. Para ponerle una cara a las voces, ¿no? Está bueno eso. Nada, está bueno eso. Yo quiero decir por mi parte que hoy estoy maquillada porque después tengo que ir a ser periodista a la cancha, pero no sucede esto regularmente. Así que no se ilusionen, no hay tanta preparación. Es más o menos. Pero bueno, nada. Bien. Buena onda. Buena noticia. Es un buen anuncio, es un buen anuncio. Bueno, sin más dilación vamos a ir al primer corte, así ya después entramos de lleno con otra columna de nuestras compañeras, justamente Sabina. Así que enseguida volvemos con más Punto Aparte. Bueno, bueno, pues tomamos segundo bloque de Punto Aparte. En esta oportunidad para hablar de la NBA porque les traje un... A ver, la costumbre, la costumbre. Bueno, vamos a hablar de la NBA con un perfil de un jugador... ¡Rompe todo! ¡Qué golpe! ¡Rompe todo! ¡Me golpeó la mano! Sí. Es que le decía justo a los chicos recién que no sé si hay mosquitos o qué, pero me picaron las piernas, entonces necesito... No sé, para mí te hiciste la psicología con el off que te recibió. Puede ser. Llegamos y había un off acá arriba, entonces no sé si es por eso o qué, pero me picaron. Pero fue la única que le están picando, por eso... Es que tengo sangre dulce. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Que nos quedará de sí, ¿no? ¿Cómo era la frase de la... ¿Qué te ha dado a Johnny? ¿Del útero? Ah, que la humildad la había dejado en el... Mirá, 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 para vos. ¡Para ustedes! Hay un mosquito... Pero uno solo, y del lado tuyo. ¡Un mosquito! Dale con todo con el off que estaba por ahí. Con razón el off. ¿Pero quién otra? ¡Millón! Vale. Chicos, hay que tener cuidado con el dengue. Para jodas, estamos todos preocupados con el coronavirus, pero el dengue lo tenemos en Argentina hace un millón de siglos y muere un montón de gente y nadie toma con suce. Bueno, no sé qué dijo, pero seguramente no era nada relevante. Bueno, vamos a pasar por la columna. ¿Decías? Sí. Vamos a hablar, vamos a hacer un perfil NBA de un jugador que... No sé si esto estaba preparado. ¿Qué? Si esto fue una casualidad. De un jugador que volvió esta semana a la mejor liga del mundo después de varios meses de parate. Sí, sí, volvió justamente después. De rebote. Ah, ganó de rebote. Se lesionó en octubre, se quebró la mano y fue, nada, obviamente un bajón anímico para el equipo porque es la figura principal. Nada, después de eso, a partir de la lesión de Kerry, se dice así, ¿no? Sí. Kerry. Me sale como ralito. Bueno, nada, después de la lesión de él, el equipo le empezó a ir bastante mal. De hecho, están últimos. Se denota la falta de este jugador que es muy importante. Franco, te voy a matar, por favor. Bueno, esto se corta. Bueno, bien, traje 10 curiosidades de Stephen Kerry. Bien. Bien, vamos con la primera. No sé si capaz, probablemente vos, la mayoría la sepas. Así que no me digas nada. Así te he sorprendido. Ah, bueno, a ver. Claro, o sea, te lo he sorprendido. ¿De qué me digas? Tenés que poner cara de sorpresa, tipo, ¿me estás cargando? Bueno, va. A ver. En sus genes tiene el deporte y el básquet. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el hijo del exjugador de NBA, Dale Kerry, obviamente. Y su madre, que esto yo no lo sabía, espero que ustedes tampoco, jugaba al voley. Jugaba al voley universitario y era muy buena, era figura. Y bueno, el hermano de él, que se llama Seth, también probó suerte con el baloncesto y no le fue tan bien, pero le va. De hecho juega en la NBA. Ok, pero no le va tan bien como aquel. Claro, al nivel de Kerry. Claro. O sea, es un jugador bastante... Hasta ahí. Bueno. Bien, me llamó mucho la atención este dato porque, nada, me copó que la madre sea jugadora de voley. O sea, ya denota que toda la familia es alta. O sea, además... El dato de la madre, yo no lo sabía, por ejemplo. ¿No lo sabías? ¿O me estás tomando el pelo? No, no, no lo sabía. No confiaba en ella, ¿viste? Claro, claro, no lo sabía. Bien, después, continuando con el hilo de sus padres. No pudo continuar con la tradición universitaria de los padres porque quiso acudir a la Universidad de Virginia, de Virginia Tech, y no pudo porque los profesores se quejaban de que era un chico muy inquieto. Claramente desde chico se le hizo más al deporte, se cambió de universidad y tuvo una beca universitaria. Viste que allá se usa mucho esto de las becas universitarias por los deportes. Y le fue muy bien. Bien, la tercera curiosidad corresponde a el mejor porcentaje de tiros libres en una temporada de la historia de los Warriors, ¿sí? Él tiene un récord histórico en esta franquicia en una sola temporada. Esto me pareció increíble y amo ver videos de él tirando tiros libres porque es excelente todo el movimiento que hace y que sabés que siempre la va a invocar. La americánica es muy buena. Johnny se está riendo de algo. ¿Qué pasó? No, que lo vi con un par de veces y sí, la verdad que es muy bueno. De hecho, Kappa tiene un tic, no sé si lo viste tirando los tiros libres. El protector bucal siempre se lo saca y lo empieza a masticar. O sea, lo empieza de la punta. Johnny lo vio. Sí, sí, sí. Pero antes de un tiro. No, capaz de en medio del partido, está así, está volviendo. Es un tic. Saca el producto bucal y lo pone desgustado. No lo sabía. Es loquísimo, sí, sí. Bueno, agregamos una nueva comisión. Bien. La cuarta. Esto me llamó la atención y me gustó mucho. A ver. Es un actor de primera, el tipo. Mirá. ¿No sabías esto? No. Cuando era chico, participó de un spot publicitario de una cadena de comidas rápidas muy conocida. No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. No lo vamos a decir el nombre. Pero para ver. O si quieren, pero no tienen que mandar una... La verdad es con la letra M. No, no, la otra. La otra. La competencia. Ah, bueno. Exactamente. Entonces ya sabemos. Bien. Y participó de este spot. Nada. Fue muy loco. Era muy chico. Lo vamos a buscar igual, a ver si lo encontramos. Lo podemos subir. Pero era muy chico. Así que no sabemos más o menos cuánto. Cuánto tiempo pasó. Y si hay registro. Vamos a pasar al plano del amor. Él conoció a su esposa de la mano de Dios. Porque es muy creyente. ¿Sí? Se conocieron en un grupo juvenil eclesiástico. Cuando tenían, adivinen qué. ¿Cuántos años tienen? 14. 16. Ay, en el medio, justo. 15 años. Ah, sé que casi yo. 15 años tenían cuando se conocieron. Y actualmente siguen juntos. Tienen una hija. O unos hijos. Me pareció re loco. Porque hace mucho tiempo. Y en un grupo de la iglesia. Bien. Respecto. La sexta curiosidad. Respecto al nombre. No es Stephen su primer nombre. Llegó al mundo bajo el nombre de Wonder Stephen Curry II. Kerry, segundo. Un poquito largo. Un poquito. A vos, Lore, te gusta el nombre. ¿Cómo es? Wardle. Wardle. No, que se quede con Stephen. Claro. O sea, claramente garpaba más el Stephen. Sí. Para los amigos. Ya fue. Claro. Y bueno, desde chiquito le dijeron a Steve. Desde muy chiquito siempre. Mejor. De hecho, sus allegados. Claro, pero le vas a decir Wardle. Eh, Wardle. Wardle. No, no. No, va. La séptima curiosidad. No solo se destaca en baloncesto. A ver qué otro deporte hace. ¿Qué otro deporte piensan que pueda hacer Stephen Curry? Bueno, puede ser el béisbol o el fútbol americano. Va, yo me digo por los que trajiste vos, ¿no? Antes de como... ¿Va por ahí? No. ¿No? Jonathan. Para. Eh, les puedo tirar un... Sí, a ver, sí. Se practica en un campo muy grande. Verde. Eh... ¿Fútbol? No. Lo juegan mucho los futbolistas. Sí. ¿Cuál? Bueno, para. Golf. Muy bien. Ah, bueno. Ya lo sabía claramente. Y tiene su propio predio para jugar al golf cuando él quiera. ¿Quién pudiera, no? Claro. Ah, mirá vos. ¿Sabes que yo también iba a tirar golf? Ah, yo pensé que yo también. ¿Sabes que yo también tengo un predio? ¿Sabes que yo también tengo un predio? No, ¿qué le dije? Es muy adilioso para el golf. Es muy bueno. Este... Y tiene su propio campo. Tampoco me decía. Bien. Después. Él tiene un gran fan que creo que vos lo admiras mucho también. Que se trata de Lebron James. Es muy fan de él. Es un gran jugador de NBA. Y es muy fan de Kerry. De hecho, asiste a muchos partidos a verlo. Y después... A ver. Tengo una última curiosidad que la voy a buscar. Hasta que la buscas, te tiro una perlita. Bueno. Mencionabas recién esto. Está muy bueno el dato de que Lebron James y este fincaple tienen una buena relación de amistad. Sí. Es curioso porque, bueno, hace un par de años estábamos acostumbrados a que Golden State y los que le ven a Cavaliers estén disputando final, final tras final. Siempre entre ellos dos. Y bueno, se especulaba, ¿no? Una rivalidad entre tanto Carrey como Lebron. Pero no, nada. Tienen una muy buena relación. Y de hecho, Carrey cuando volvió hace un par de días a competir, Lebron tituló algo muy bueno. Como que estaba muy contento de que Colba, uno de los mejores jugadores de la liga. Así que, le tiro flores por las redes sociales también. Qué holazo que un gran jugador así sea fan tuyo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué se debe sentir? Bien, y vamos con la última curiosidad que es muy divertida. A ver. Pero que él tiene cara de nene. O sea, él tiene cara de niño y si se afeita, peor. O sea, bueno, hace unos años, cuando tenía 25 años, en 2014 para ser precisos, fue a un bar a tomar algo y la camarera se negó a darle alcohol porque pensó que era un chico, que era menor de edad. Guau. Esto en 2014. En 2014. Y ya tenía 25 años. Fue una situación muy graciosa. ¿Cómo? Ya está, ya encima, ya era grande. Claro, ya era grande. Sí, 19. Claro, tenía 25 años. Pero bueno, su cara de niño le hizo a la camarera negarle alcohol. Vos lo viste, Lore, tiene cara de pibe. Sí, igual eso de que se afeita, le pasa a muchas personas cuando se afeitan, cuando se afeitan, cuando se afeitan muy chiquitos. Tal cual. Sí, 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 se nota mucho la cara de nene. Claro. Viste. Estamos viendo una foto y sí, tiene cara de nene. Sí, a ver, se afeita y tiene cara de nene. O sea, va a ser un niño de por vida. Bueno, a mí me dijeron un par de veces eso. Claro. A mí me dijeron un par de veces eso. Por eso no... Por eso no te afeitas. Creo que nunca me había afeitado, ¿no? No, yo no. Así de todo. Bueno, un par de veces, vaya hace un tiempo, pero sí, me habían dicho un par de veces. No, tenés dieciséis. Claro, es que te hace más cara de niño. Encima me veo raro yo después. No, no. Sí, sí, sí. Pasa que también debe ser todo un tema. Me afeito, pero no me lo saco del todo. Claro. O sea, la vas manteniendo. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, a mí me parece que está bien así porque tampoco me gusta cuando... Yo te vengo, Johnny, yo te vengo en esa. Si te afeitas todo, tenés cara de bebé. Claro, a mano también te pasa. Ojo, tampoco nos vamos ahí al otro extremo. Me han tenido documentos con 22 años, chicos. Tampoco nos vamos al otro extremo de tener una barba, tipo, larga. No, ahí no más. No, tampoco me crees mucho. Yo siento que la comida se te cae ahí, entonces... Sí, fricción. Me da mucho asco. Perdón si alguien tiene la barba así, que nos está escuchando, pero para mí queda mucho más linda y vistosa y prolija y, ¿cómo se dice cuando está limpia? Limpio. Aseada. Sí, sí, tal cual. No hay mucha vuelta que darle. Bueno, eso era todo por las curiosidades de Kerry. No sé si todo el mundo la sabía. Yo no la sabía en su mayoría y es un jugador que me gusta mucho ver. O sea, no entiendo mucho de NBA. Y doy fe de eso. Doy fe que te gusta mucho. Sí. Nada, no sé de NBA. Sí me gusta el básquet, pero no sigo la NBA. Y nada, me parecía interesante traer un poquito de la vida a este jugador que la rompe. La rompe, literalmente. Jonathan, a ver, te pregunto a vos primero. Sí, me gustaría practicar básquet. ¿Te gustaría? Me gustaría ser una estrella de NBA y tener la cara de Kerry. Sí, y tener un campo de golf. Bueno, a ver, Jonathan, de todas las curiosidades que fue nombrando Sabina, que fueron bastantes y muy curiosas, ¿con cuál te quedás? La del golf. La del golf. Porque, a ver, yo lo noto así. El de básquet es, la verdad, es muy desgastante. Si le gastás mucho. Y en el golf nada que ver, es más tranquilo, todo. Me parece que por eso capaz eligió eso. Porque no haces un desgaste demasiado fuerte, estás más tranquilo, silencio, le pegás a la pelotita y listo. Y caminás por un campo hermoso. Claro, el carrito. Es toda la contraposición del básquet que es muy dinámico y que todo el tiempo está. Siempre le quise subir a un carrito. ¿Hay mucho? Sí, yo también. Yo manejo un carrito. ¿Sí? Sí. Es un buen. ¿Sabes qué otro jugador fue el que empezó eso de practicar golf en la NBA? Michael Jordan. Fue uno de los pioneros. Y Bable también hacía. Sí, pero Jordan lo hacía el golf, lo hacía por hobby, así que él fue uno de los pioneros. De hecho, hay fotos de Jordan y Kerry jugando el golf junto, así para que te des una idea que los amigos que tiene, ¿no? Lebró a Jordan. Tranquil, tipo. Maneja de. Un campito de golf. Claro. ¿Qué curiosidad tiene un poco? Primero estaría bueno subir esa foto a Instagram. Una foto de Kerry, que es hermoso. O sea, otra curiosidad. O sea, es hermoso, chicos. Digámoslo. Bueno, parece que le gusta un poquito. Yo decía, la foto de Kerry, que es hermoso. Bueno, y no, la que más me gustó creo que fue la de la madre, ¿no? La que jugó a volei. Sí, ya que no, ni idea, ¿eh? Claro. No, ni idea. Me sorprendió la familia de deportistas. A mí me sorprendió también porque yo sabía que el padre, bueno, jugó muchos años en la NBA. Es un reconocido, fue un reconocido tirador. Pero lo de la madre no lo sabía, que practicaba volei. Así que muy buena la curiosidad esa vida. Volei universitario. Me impresionó bastante. Lo de las publicidades también. A mí la que más me gustó fue esa y la última de la camarera son las más graciosas. Pero la publicidad estaría bueno buscarla y encontrarla, a ver qué hice. ¿Qué foto también podemos subir? Que yo, la primera vez que hablamos, justamente de Kerry acá, te conté la anécdota de que Kerry tiene un anillo en el dedo, tatuado, justamente en relación a lo que mencionaba. La buena relación que tiene con su esposa hace años. ¿Hace cuándo se conocen? ¿Desde qué edad dijiste? Desde los 15 años. 15 años. ¿Y Kerry cuándo tiene ahora? 30. Hace 15 años que están... ¡Guau! Es un montón. Es un montón. Es un montón. Aparte me imagino que, o sea, dándole créditos a la esposa, ¿no? O la esposa de cualquier estrella. Debe ser un poquito estresante llevar la vida al lado de alguien que tiene una vida tan ostentosa o tan llena de... Y que tampoco puede estar mucho tiempo con ellos, con los hijos. Claro, que no tenés tiempo, que por ahí querés salir a hacer tu vida normal y te conoce todo el mundo. Claro. Entonces, nada, créditos para ella también. Muy completo, Sabina. La verdad que me gustó mucho y llegó en el mejor momento en la vuelta de Kerry en la NBA. Vamos a ver si lo ponen, esté seguramente la semana que viene, la temporada que viene van a levantar mucho más. Ojalá que vuelva al mismo nivel de antes y que la lesión no lo perjudique. Pero sí, justo dio la casualidad que volvió hace dos días. Hace nada. O sea, una buena casualidad. Bien. Muy completo, Sabina. Te doy el ok. Muy bueno. La verdad que todos acá te aplaudan. Le damos un aplauso a Sabina antes de despedir el bloque. Pero atento que nos quedan un par de columnas más, incluyendo a esta columna. Me está muy intrigada. Repetí títulos, Lore. La selección prohibida. Yo creo que Franco igual estuviste espiando un poquito. Gracias. Así que no sé. Sí, sí. Viste siempre ese ser boludo, pero mira. Franco es de los que se copiaban en las regas. Yoli sabe que sí. Yoli sabe. Se copiaban en ustedes, ¿no? No, yo no me copié. No sé. Tampoco me hice machete. No, de verdad. No, de verdad. Integra. No, en serio. No estoy. Me hace muy bien. Andá a chequearla. Sí, machete, claro. Bueno, bueno, bueno. Ya está 1-1, listo. Por lo pronto, vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con más. Bueno, retomamos. Nuevo bloque de punto aparte en esta oportunidad. Un bloque con comida en la boca. Porque volvió. Yo ni siquiera me puse los auriculares. Chicos. Bueno, Sabina, no podemos hacer todo. Pero no me avisan. O sea, me estoy encargando de la historia. Porque tenemos que mostrar estas donas hermosas. Que bueno, ya no quedan, pero no sé si se verán en la cámara. Pero las vamos a subir a la historia ahora. Pero son buenísimas. Obviamente, Donat Garage. A más. Y obviamente con Cravo. El único. Muy bien. Johnny. Vamos. Johnny es team Cravo Pastelera. Bueno. En cambio, la que sobró para Lore. ¿A vos te gusta más de chocolate? Chocolate o dulce de leche. Muy bien. No soy el único que no está comiendo. Buena combinación. Pero a ver, lo que pasa vos, muchas veces lo contaste fuera del micrófono. No comes al aire por una cuestión de los brackets, creo que era, ¿no? Sí, pero además me toca a mí ahora que voy a hablar con la boca llena. Bueno, Lore, nos ha salvado. Estamos agradecidos porque ahora podemos comer. Comen tranquilos, chaval. Ya está. Nosotros comemos por vos. Manu también. Manu está re ferozado. Y Luli también está comiendo. Feliz. Nunca la vi tan contenta. Un hambre. Sí. Me ha sido bien. A ver, a ver, a ver. Que hable Luli. A ver. Hola, hola. Sí. Ah, bien, perfecto. Sí, tenía mucha hambre. La verdad que son riquísimas. La súper mega recomiendo. No, mi primera vez es que las pruebo. Muy bien, muy bien. Mirá, Luli, te voy a decir algo. ¿Qué? Mi objetivo de acá a fin de año es que en este programa mínimo engordes 10 kilos. ¡Oh! Sí, acostúmbrate, acostúmbrate a la comida. Tremendo, tremendo. Pero bueno, sin más dilación. Vamos a ir a la próxima columna porque Lorena nos había tirado un título que me engañaba de vuelta. Una vez más, tal vez, por favor. La selección prohibida. La selección prohibida. Yo, cuando me dice eso, me imagino. A ver, una selección de fútbol. Me imagino que es eso. Sí. Pero prohibida. ¿Por qué? A ver, así que entramos de lleno a la columna. Claro, bueno, recién voy a informar qué pasó en el corte, que Franco agarró mis hojas y dijo, a ver, a ver, a ver. Y empezó y se la tuve que sacar de la mano. ¿En serio? Sí. Ay, yo no vi eso. Bueno, pasó eso y vamos a hablar del Tíbet, de la selección del Tíbet. No sé si alguien tiene idea de qué es el Tíbet, pero bueno, ahora voy a explicar un poquito. Y también el por qué está prohibida. La FIFA no los reconoce. Está prohibido cualquier contacto de cualquier miembro de la FIFA con esta selección debido a qué? Culpa de los chinos. ¿Cómo? Es culpa de los chinos. Es culpa del gobierno chino. Mirá, Johnny está esperando un chiste, pero bueno. No voy a entrar. ¿Por qué está comiendo? Bien. Bueno, igual tenés tiempo, ¿eh? Porque voy a hablar ahora por qué pasa esto, por qué China no quiere que la FIFA reconozca el Tíbet. Bueno, vamos a empezar. ¡Nunca! Me asusté, chicos. Bueno, el Tíbet es conocido con un sobrenombre que se llama El Techo del Mundo. ¿Por qué? Porque se ubica en lo que es la región del Himalaya, que está llena de cordilleras, donde alcanzan, sobrepasan, perdón, los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por eso es conocido como El Techo del Mundo. Y el pico más alto, como montaña, está ahí. Y es el Everest, que sobrepasa los 8.848 metros. El famoso monte Everest. Claro, está ahí. Es como un datito, ¿no? Para más o menos ubicar, más o menos, ¿dónde está el Tíbet, no? Esto sería en Asia, ¿no? Si no me equivoco. En Asia, limita con India, pertenece, se puede decir que es un territorio que pertenece a China porque lo reclama China. Y ya hay muchos que ya dicen que es de China, pero bueno, es una lucha constante y eso es lo que abre las causas de por qué China quiere la anexión del Tíbet al país. Ahora ven con las causas, que todo empieza en 1950, cuando triunfa la revolución allá comunista en China, y se dedican exclusivamente a adueñarse del Tíbet. El Tíbet antiguamente estaba poblado por monjes, gente muy relacionada a la religión budista. Por Sherpas. Por Dios, blanco. Bueno. ¿Eh? Pero es verdad. Sí, sí, pero... Claro, o sea, lo peor es que es verdad. Uy, bueno, bueno, dejen de golpear cosas, chicos. ¡Uno, lo legalan a la gente! ¡Legalan a la gente! Quiero saber si tiene más efectos de chinos. Bueno, volvemos al tema de que, bueno, a partir de 1950 empieza todo esto de la toma del Tíbet. Empiezan con la capital, que es Lhasa, que empezaron a quemar cosas, mataron mucha gente y se empezaron a ocupar, ¿no?, de la región. Bueno, empiezan a afianzarse el dominio de las tierras, porque empiezan a robarle tierras al Tíbet. Ahora, en la actualidad, el Tíbet es más chico de lo que es ahora, de lo que era antes, perdón. Mirá. Sí, se adueñaron mucho. No sabía que fue perdido en territorio con el paso del tiempo. Perdieron territorio. Y bastante, me parece, ¿no? Sí, bastante, desde ya hace más de como 60, 70 años ya están con esto. Otra causa es la explotación de recursos que están en las montañas. Para eso se establecieron muchas colonias carcelarias, bases militares, porque el Tíbet tiene muchas cantidades de, además de árboles para madera, uranio, oro y cobre, que es algo que es muy preciado por los chinos también. Bueno, se invadieron muchos territorios, además de la capital, porque, bueno, ya hablábamos de los límites territoriales del Tíbet que tenía, bueno, se quedaron con una parte más chica ahora, que, bueno, sigue limitando con la India, pero querían ampliar el espacio de la población china, entonces, bueno, fueron ganando de tierras. Además, esta es otra causa, y no lo dije, que es una puerta geográfica para la que China tenga un flujo comercial hacia el exterior, y eso es muy conveniente, obviamente, para los chinos, y por ahí también accede parte de la energía por la salida a los ríos. Está bueno todo lo que estás diciendo, porque, a ver, son las causas por las que China viene reclamando el territorio hace tanto tiempo, y por eso no lo reconoce como una nación independiente, por lo que decís, ¿no? Muchos recursos naturales, también una salida comercial para China, así que en ese sentido, bueno, está bueno el pantallazo que das. Una clase de historia. Una clase de historia, pero está bueno como para entender. Hay que poner en contexto, porque no quiere, porque sí, nada más. Aparte, a ver, yo a Joran te le pregunté, ¿dónde queda el Tíbet? ¿Vos no sabías? Ah, sí, allá seguramente está. ¿En el conurbano? Por ahí, por ahí. Después de la General Paz. Después de la General Paz, seguro. Bueno, la última causa que iba a decir era que, bueno, el Tíbet está rodeado de los ríos, de la mayoría, de los principales ríos chinos, como el Mekong, y es por eso, porque nacen todos en la corriguera del Himalaya, bueno, obviamente, ¿qué quieren? El recurso del agua, que es el más importante. Y los tibetanos, que están en otros países exiliados, y están muy preocupados por esto, por el tema de los minerales también, porque todos sabemos que los chinos generan mucha basura nuclear, y el Tíbet tiene uranio, y es algo que preocupa mucho a la gente del Tíbet, que se genere más basura a raíz de esto, de las tomas de esto, ¿no? Bueno, vamos con la población del Tíbet, tiene al menos 6 millones de personas. Bastante, 6 millones. Imaginate que dentro de esas 6 millones, 110.000 están en exilio en 16 países diferentes. O sea, pará, tiene más población que los uruguayos. Los uruguayos no llegan a 6. Creo que son... Siempre que agarra con él. No, a ver, a ver. Pobre, pobre los uruguayos. Bueno, los canguros sabemos que es... Bueno, reclaman mucho la independencia desde 1950, como había dicho, y vamos con el tema del Dalai Lama, porque... Ustedes saben quién es el Dalai Lama, de nombre, capaz que lo vieron en algún dibujito con los Sims, en alguna otra película. Una peli. Claro, sí. Es que aparecen mucho en películas. Dalai significa océano, y Lama significa maestro reencarnado, penduría como un gurú. Es el administrador tibetano, es como el líder político, el líder político de la región del Tíbet. Está relacionado con el liderazgo espiritual del budismo tibetano. Es muy importante para ellos. Y es por eso que es una figura muy conocida. Es quien tiene como un lazo con las autoridades chinas, es quien puede dialogar con las autoridades chinas. Es como el nexo con ellos, ¿no? Claro, imagínate, se llama Tenzin Gyatso, nació en 1935, y en la toma del Tíbet, que fue en 1950, él ya era el Dalai Lama, con 15 años de edad. Ah, bueno. ¿Cómo llegó a hacer eso? Y bueno, le tocó, le tocó. ¿Por el ego? Fue seleccionado por la varita de Harry Potter. En realidad es como, habla mucho del tema de la reencarnación. Ellos en el budismo creen que el Dalai Lama dominó la reencarnación y además domina el conocimiento de su actual nacimiento. Entonces, ¿cómo que lo tienen ahí arriba? Un maestro de mucha sabiduría en el budismo. Ahora volvamos a lo que es la ocupación china. Hubo mucha censura, mucha opresión. Es muy difícil ahora si querés ir al Tíbet, ahora explicar de dónde se agarraron los chinos para cercar el Tíbet. En 1951, después de esta invasión, los hacen, los obligan a los líderes tibetanos a firmar un tratado para que quede bajo la administración de China. Más de 6.000 monasterios budistas fueron destruidos, que la mayoría estaban en el Tíbet, y miles de monjas y monjes murieron, mataron a un montón de personas. Yo siempre pensé, esto me hizo aprender un poco, que China era budista, pero en realidad no, es politeísta. Y por eso que ellos también buscan reducir esta cultura del Tíbet, del budismo, buscan reducir todas sus creencias, los obligan a los monjes a tomar como una desconstrucción para patroptizarse a China. Es como una guerra de cultura también, ¿no? Los quieren también acabar por ese lado. Lo que hacen muchos monjes de ahí es auto-inmolarse. Esto es muy común, que se queman enfrente de todos. ¡Qué! ¡Wow! Sí. Y encima los tienen como héroes a los monjes que se auto-inmolan. Eso es muy loco. John está impactado. Yo también. Y después reencarnan en otra persona y... Son el Dalai Lama. Claro, porque si ellos los toman como referentes a estos monjes y creen en la reencarnación, es probable que después piensen que esa vida continuó en otro y lo señalen como un referente. No sé, lo estoy suponiendo igual, ¿eh? ¿Vos eras vos? Tenés rasgos del monje que... Claro. Bueno, volviendo al tema, ¿qué es lo que reclaman en ciros tibetanos? Y también porque es parte de esto de la guerra, ¿no? Que hay entre ellos dos. Reclaman una independencia. Pero bueno, China se la niega. Y en 1979, en Dalai Lama, para que no haya tanto conflicto, tantas muertes, lo que hizo fue la renuncia a la independencia. Y arregló con los chinos por una autonomía. Que no es lo mismo. Está más limitado. Están bajo el régimen chino. Pero bueno, puede ser que es algo que existe, que está al tíbet. No es algo parte... Ellos no se consideran parte de China, aunque el Dalai Lama en una entrevista haya dicho que sí. La mayoría no se considera. En China, vi videos de gente que intentó entrar al tíbet. Está prohibido hablar del Dalai Lama. Y para ir al tíbet, tenés que ir acompañado de un guía tibetista. También, bueno, te controla mucho. Hay muchos militares en las fronteras. Es muy difícil pasar. No cualquiera puede ir. O sea, si vos querés ir a turistear por ahí, es casi imposible. Primero conseguiste pasaporte para ir a China, que ya es un quilombo. Después... Los chinos te tienen que autorizar para que ingreses... Después pagalo, porque debe salir un millón de pesos. Y no sé cuántas ganas hay de ir a China actualmente. No, pero es cierto. Tiene razón. Tiene razón. No nos dispersemos porque me olvidaba. Volvemos a lo que era el antes y el después. Antes del tíbet era una sociedad muy ancestral, de muchas creencias, con mucha población en torno a la religión. Vivía con gran autoridad y ahora es una población exterminada, que todos viven en la mayoría, viven en el exilio. Es muy triste, la verdad. Ya era un poco de esto, pero me interesó bastante. Bueno, vamos a empezar con el lado interesante. A ver, la introducción ya está todo, el contexto. Vamos al fútbol, Lorena. Sí, vamos al fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo es el tema del fútbol? Ya que son incapaces de levantarse con armas y no pueden tener un acuerdo político de otro país, lo que hacen los tibetanos, como se revelan, con un deporte. En este caso es el fútbol. El fútbol vendría a ser como la rebeldía de los tibetanos. Es como una resistencia, ¿no? Es decir, acá estamos, ¿no? Que seguimos existiendo y estamos acá. ¿Cómo empieza todo, no? En 1997, un danés llamado Michael Nybrandt, que era un futbolero aficionado, que nada más fue a hacer ciclismo, montañismo, para el lado del tibet, todavía no estaba tan prohibida la entrada del tibet. Claro. Él pudo entrar. Descubrió algo. Descubrió que había muchos monjes practicando fútbol. Todo de casualidad. Se interesó bastante. Qué luco. Es que es un, ¿cómo se dice? Es un seleccionado de monjes. Son monjes los que juegan. O sea, wow. Imagínate vos, Sabina, ir a turistear a un país y que veas a unos monjes jugando al fútbol. Sí, sí, medio te quedás. Claro. Yo lo primero que hago es a conocer el aire en los filmos. Sí, sí. Yo creo que igual si buscan los monjes tibetanos, los vieron siempre. Son los rapaditos que tienen. Sí, sí, sí. Y juegan al fútbol con el... ¿Cómo se llama? Bueno, en realidad los vio jugando con eso, pero después le pusieron la camiseta, la marca Hummels, danesa. Les consiguió esa camiseta, que ahora lo voy a explicar. Es la camiseta más difícil del mundo. Si la quieren buscar, es como roja con amarillo. También hay otra que es azul y roja. Mirá. Son las camisetas más difíciles de encontrar. Yo leí por ahí que esa camiseta salía alrededor de 65 euros, pero es muy difícil encontrarla. Yo la quiero, ahora la quiero. La vi y la quiero. Hay que buscarla, bien. Vamos a subir fotos. Sí, sí, obvio. Hay fotos. Tengo fotos, también tengo fotos de Michael Nybrandt junto a la Lai Lama. Ahora hice, las voy a pasar al grupo para que las suban a nuestra vista en Radio Punto Aparte, así las ven. Bueno, volviendo al tema de qué pasó en este viaje cuando los vio a los monjes. Entonces, bueno, sin ser el seleccionador profesional. Él no era un seleccionador profesional, no era nadie profesional del fútbol, solamente era un aficionado. Pero se le ocurrió esta idea, ¿no? De juntarlos para darnos una mayor fortaleza. Se interesó mucho en la cultura de ellos. Y bueno, tardó años hasta que en 2001, gracias a esta empresa que se llama Hummel, bueno, no estoy mencionando mucho, nos deben algo. La camiseta, la camiseta esa. La camiseta de Tíbet. Te vamos a mandar el link del programa. Sí, sí, sí. Sí, obvio. Bueno, empezaron a haber amistosos. Y en el 2001 empezaron con el tema de la selección de Groenlandia, que también es otra, no reconocida por la FIFA, porque es una isla que se encuentra dentro del territorio danés. Y entonces no es reconocida. Entonces, ¿qué hicieron? Intentaron hacer el 30 de mayo, si no me equivoco, 30 de junio por ahí, un encuentro, el primer encuentro oficial, porque hasta ese momento solamente estaban jugando amistosos con la India, nada, equipos de la India encima. O entre ellos. Claro, lo que se podía. Entonces se organizó el campeonato ahí, en Groenlandia. Y entonces China empezó a molestar, ¿no? Como amenazar a todos. Empezó a decir que no, que iba a romper lazos con Dinamarca, si se unían. Bueno, también impidieron que la mayoría del equipo seleccionado, ahí en el Tíbet, viaje, solamente nueve consiguieron la visa para poder viajar. Los demás tuvieron que recrutarlos, los exiliados de otros países, para que puedan jugarse este partido. Se jugó, terminó 4-1, ganaron los de Groenlandia. Bueno. Bueno, metieron un gol, aunque sea. Metieron un gol. No alcanzamos esto. Y se los bautizó a los del Tíbet como el equipo prohibido. ¿Por qué? Por esto de la negativa china, de reconocerles también el tema de los conflictos que te da meterte con el Tíbet, ¿no? Con los chinos. Te declaran básicamente la guerra, así que no hay que meterse... Es un tema delicado, sí. Es muy delicado. No es joda. No. Claro, no. Y bueno, volvamos a este tema de que no se sabe mucho, ¿no? Qué es lo que pasa. Pero en ese partido, que fue en Dinamarca, hubo mucha gente que fue al estadio, que se llamaba Van Luz Stadium, provocaron un retraso de 30 minutos porque había mucha gente. Estaba muy saturado el estadio. Todos los querían ver. Todos querían verlo. Y bueno, sonaron los himnos de cada país. Va. Pero no ondearon las banderas por una cuestión reglamentaria de FIFA, que FIFA no quería. Claro. Entonces, medio como ver. Bueno, volvamos con el tema de los tibetanos. Después, era muy difícil saber algo de los tibetanos. Sí participaron en algún que otro, como se dice, partido oficial con otros clubes. Digo, con otros países, perdón. Los dejaron participar en algunos con Alemania, Turquía, India, Holanda, Italia. Está bueno eso, que hayan participado. A lo menos un par de amistosos. Por unos años, nada más. Bueno, después no se supo mucho. El historial está así. El tibet jugó 13 partidos en general. Un triunfo, un empate, 11 derrotas. Bueno, a ver. Ganaron una vez. 12 derrotas. Le ganaron a un equipo que se llama... Argentina. ¿Son argentinos estos? No, jugó con un equipo, si no me equivoco, danés, y ganó por 6 a 0. Importante. Está bien. Golió. Golió. Ganó, goleó y gustó. Y gustó. Estaba bien. Es muy difícil saber, por lo que decía antes, que es muy difícil pasar y enterarse qué es lo que está pasando. Se sabe de alguna que otra cosa, pero de jugadores que están en el exilio, que juegan a veces en Copas de Estados Unidos, pero la última que se supo fue en 2010. En 2018 participó del Mundial de CONICAF, que vendría a ser CONICAF. Ellos están unidos a CONIFA, perdón. CONIFA, perdón, me equivoqué. Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol. Es un mundial que CONIFA organiza cada dos años. En 2014 empezó todo. Participaron solamente en 2018. Este año se hace otro mundial, pero no participa el Tíbet. Son de 16 equipos. El Tíbet no va a estar. Empieza el 30 de mayo. Y con esto cierro porque se me hizo bastante largo. Había mucha información y me gustaría tener esa camiseta. Pero muy bien, Lorena. A ver, quiero un aplauso muy fuerte para... Ahora sí. Un aplauso muy fuerte porque, a ver, contaste la historia de una selección, de un país que prácticamente está censurado por China. Y a mí lo que más me sorprende, bueno, es la victoria que han tenido los Montes en el partido. Es más, yo te apuesto que en un par de ediciones los invitan a la Copa América. Invitan a Japón, a Jamaica, al Tíbet. Y a Argentina le ganan. Sí, seguramente. Argentina pierde el pase de grupo. Llegan a la final con Argentina y pierden. Y ganan. Y vos querés, hoy no. Lorena, muy bueno. ¿Cómo llegaste a esto? Cortito. No, me tuve que ver un montón de videos así de YouTube, de cosas europeas o algo de otro país porque quería salirme de mi zona de confort y no era trampa para mí. Y era como... Perdón, me equivoqué. Perdón. No, la cosa era como que me recostó encontrar algo. Y vi algo así de selección prohibida, empecé a investigar y dije, bueno, ya está. El título ya viene muy bien. Pero bueno, lo importante. Sí, el título garpa. Garpa, garpa mucho. Johnny, ¿vos le das el ok? No, por favor. Muy bien. Yo, la verdad, ni lo conocía ni nada y encima no se fue de grupo. Fue mucho más allá. Historia, bien. Sí, es verdad. Muy bueno. Un aplauso para Lore. Así que estamos todos muy contentos con ella. Y nos vamos al bloque porque... Al cuarto bloque, creo que es. No sé, vamos a seguir comiendo lo más importante. En un cumple. Sí, sí, sí. Nos vamos al bloque. Paren, quiero decir una cosa. Acabo de hacer una encuesta en Instagram que participen si son del Team Crema Pastelera o Team Dulce de Leche. Así que participen. Dulce de Leche. Participen todos, ¿eh? Acá ustedes también. Bien, vamos a participar. Atentos. Manu también. Y enseguida volvemos. Bueno, 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 bueno. A ver, soy Savira, me cambié la voz. Por la cortina. Bien, a ver. Yo soy franco. Excelente. Bueno, no, exactamente. Te cambié la voz, le tenés más agudo, Savira. Sí, viste, viste. No. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? A ver, a ver. Dale. Ya está, dale, dale. Que se vaya la... Bueno, bueno, a ver. Cabeza de mono. Bueno, a ver. A ver, vamos a un deporte desconocido. A ver, esta vez nos tocó cambiar a nosotros. Sí, 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 sí. Un deporte, entre comillas. Porque, a ver, yo dije, vos, Sabina, ¿qué tanto sabes del hockey sobre hielo? Nada. No es para que se juega en hielo, por lo menos. No, bueno, sí, o sea, sé lo normal, lo que vemos todos, que se juega en una cancha de hielo, que tiene críticos alrededor, que es como el hockey, o el disco me imagino que debe ser distinto, o usan unos patines distintos, pero mi contraposición no va por el lado de cuánto sé. Te estoy haciendo de la gamba, porque sé que tenés sed, así que, dale, hidrátate. Pero digo, no va por el lado de no sé nada de hockey sobre hielo. Digo que es un deporte que todos sabemos que existe. Y mi sección apunta a deportes que todos sabemos que existen. Vos trajiste el pato y algunos más conocidos, así que, eh, vamos a dejar que los oyentes... Te dejamos del lado de los oyentes, eh. Mira que acá lo definimos afuera, eh. El programa te quieren. Y sí, y sí. Bueno, vamos. Vamos, sin más dilación, vamos a empezar. Hockey sobre hielo. Lo dividí en tres partes. Historia, reglamento y curiosidad. Vamos a hacer muy corta la historia, tiene que ser dinámico esto. El deporte en sí nació en 1875, en Montreal, Canadá. ¿Por qué digo esto? El deporte es canadiense, es el deporte más popular de Canadá. O sea, vos vas a cualquier parque, allá como está todo lleno de nieve, en su mayoría, ¿no? No vas a ver a la persona jugando al fútbol, tampoco al fútbol americano, tampoco al béisbol o al básquet. Hockey sobre hielo es el deporte más popular. En caso similar al básquet, que nació como un deporte en donde las personas querían practicarlo indoor o cubrirse en algún lado de los fríos inviernos. Bueno, el hockey sobre hielo nació con esa idea de practicar hockey, que tanto les gusta a los canadienses, en algún lugar cubierto. Entonces se dio a la idea, ¿por qué no jugamos hockey sobre hielo, justamente, en algún lugar techado, donde podamos practicar, al fin y al cabo, el deporte que más nos gustaba en ese momento, que era el patinaje. Después pasó a ser el hockey sobre hielo. Esto es muy interesante porque al principio se jugaba con nueve jugadores en pista y el puck que conocemos actualmente, que la pelotita, al día de hoy, de hockey sobre hielo, no es una pelotita, es un disco, es un disco negro, no es una pelota, no es esférica. Antes era un cuadrado de madera, literalmente, agarraron un pedazo de madera, lo cortaban, lo hacían en un cuadrado y jugaban con eso. Es difícil. Muy difícil. Compá, porque no, o sea, no tiene un lado donde te puedas dar. Claro, costaba más. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y también los palos era todo más rudimentario para aquel entonces. Ahí cerramos la parte de historia, que es, al fin y al cabo, lo que nos interesa. ¿Cómo nació el deporte? Listo. Vamos al reglamento, la parte más complicada del deporte, porque muchos dicen, hockey sobre hielo, no lo veo porque no lo entiendo. Y sí, es un deporte muy complicado de entender, así como el fútbol americano. Se los voy a hacer más simple. Son seis jugadores por equipo. Tenemos al arquero, que atento, atentos acá. El arquero es el jugador más importante del deporte, porque todos pensamos, bueno, el arquero, bueno. Claro, vos pensás que el nueve, el que mete goles, es el más importante. Pero no, en el hockey sobre hielo se le da mucha importancia al arquero. En el fútbol, por ahí no, en otros deportes no, por ahí el que justo está en el arco, pero en el hockey sobre hielo sí. Porque un equipo que te gana campeonatos es porque tiene un buen arquero, y eso te lo puede reafirmar en los historiales o cualquier experto del deporte. Así que atendernos. Qué difícil ser arquero de hockey sobre hielo. Es muy difícil. Tiene mucha protección, ¿o no? Muchísima. Y ahora voy a llegar a esa parte justamente con el reglamento. Pero pasamos a los dos defensores. También tienen dos defensores, que se gana justamente eso de proteger el arco junto con el arquero. Luego tienen dos güines, dos alas, como en el fútbol, que van por los costados, son atacantes, pero van por los costados. Y vamos a hacer un jugador más importante, el centro, que vendría a ser como un pivote que baja a defender y ataca. Para ganar un campeonato, si quieres un buen equipo, buscate un buen arquero y un buen centro. Listo. Ya con eso más o menos la podés pilotear. Cortito. La pista de hockey sobre hielo tiene tres partes. Vamos a la zona de defensa, la zona intermedia de transición y la zona de ataque. Acá mucha gente se confunde por qué siempre paran los jugadores. Y es porque en la zona de defensa están los defensores justamente, en la zona de ataque de los delanteros. Y bueno, la regla más importante que hay que entender y por qué se para tanto el juego es que el puck siempre tiene que pasar primero la línea. El campo se divide en tres líneas, defensa, transición y ataque. Si vos pasas antes que la pelotita esa, entre comillas, la pelotita, espalda. El disco. Claro, entonces se para el juego y se tienen que disputar nuevamente un saque. Como en el básquet. Como en el básquet que no podés volver. Claro, tenés que sí o sí, primero tiene que pasar el puck y después el jugador. Ya está. Se juega a tres tiempos, esto es algo diferente de otro esporte, a tres tiempos se juega, y hay un dato muy bueno, que en el hockey sobre hilo hay cambios ilimitados. ¿Por qué les re marco esto? Porque es un deporte donde hay desgaste constante, y acá entramos a las curiosidades. Las curiosidades más grandes es que un jugador máximo te rinde en la cancha un minuto y medio, no llega a los dos minutos. ¿Qué? ¿Sabes por qué? Porque los jugadores, como bajan a atacar y a defender muchas veces, van a 60 kilómetros por hora. Imagínate, ir así, ida y vuelta, y de vuelta, entonces los jugadores se desgastan. El jugador que más minutos promedió la pasada temporada fue de 2,2 máximo. Entonces, ¿qué pasa? Salen, los cambios son ilimitados. Hay muchos jugadores en el banco, los jugadores siempre los cambian por grupos. Sacamos a la línea de defensores porque ya se cansó. Metemos una línea nueva. Entonces, los jugadores que se sienten, se hidraten, se refrescan, pasan 10 minutos y vuelven a entrar. O sea, todo el tiempo están en movimiento. Todo el tiempo es un constante cambio. Y eso está bueno. Me gusta. Claro, tenés que tener un buen equipo en todos los aspectos. Así que por eso van a ver que hay tantos cambios. O sea, imagínate, perdón, ¿no? El entrenamiento debe ser re jodido. De mal. O sea, vos cuando yo, usando rollers, te quema las piernas porque tenés que estar agachado. Entonces, no me quiero imaginar así, un minuto así. Y sí, es que es así de dinámico el deporte. Así como la sección. Y hay que hacerlo más dinámico. Porque, bueno, justamente te mencionaba eso. Atentos porque este deporte, si bien se practica en hielo, van a ver que todos tienen una gran protección. Sí. Opa de invierno. Los jugadores son los que más están cubiertos. Van a ver que tienen una máscara tipo la de Jason. Sí. Bueno. ¿Qué pasa que si sale el disco y te puede pegar? Claro. Si el disco va a una... Te va a dar los dientes. Claro. El disco va a una... Ha sucedido. Sí. El POC va a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Y eso entra en las curiosidades para que se den idea que si eso te lleva a dar en los dientes, en los ojos, hubo caso de que perdieron la vista o los dientes. Así que por eso los acerqueos tienen que estar muy cubiertos. Vamos a la curiosidad, quizás, que a todos les gusta el hockey sobre hielo. Acá es donde entramos. Este juego tiene permitido en la liga norteamericana, que es la NHL, que comparte liga con Canadá. Si ahora meten, en esta liga está permitido agarrarse a puñetazos. Ah, bueno. Qué bueno. Qué bueno. Está permitido agarrarse a puñetazos. Si ustedes ven videos de la NHL, van a ver que en un momento, por ejemplo, Jonathan y Manu, en un momento están disputando así el POC y uno lo golpeó sin querer con el palo. Al otro palo o a la pierna, yo ni siquiera lo puedo ir a empujar y el otro se acepta el desafío. Se sacan los guantes y empiezan a los puñetazos. La pelea solamente se... Con los patines puestos ahí. Sí. El árbitro no interviene. Es una regla para generar espectáculo. Solamente se para la pelea cuando uno de los dos pierde el casco o uno de los dos cae al piso. Pero mientras ellos dos, por ejemplo, estén parados y uno le haya sacado los dientes o le esté sangrando la nariz, la pelea puede seguir hasta que uno caiga al piso. Eso es... No, 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 no. Al fin y al cabo se combina dentro de un par de meses y empieza la nueva temporada. Es un deporte muy popular en los Estados Unidos y en Canadá sobre todo. Hay muchas ciudades con calor, por ejemplo, Las Vegas o Los Ángeles que también tienen equipo de hockey sobre hielo. Otra curiosidad es que adaptan los pabellones de la NBA, tipo Los Ángeles de Lakers, el Stable Center o el TD Garden de los Boston Celtics. Se refaccionan y hacen partido de hockey sobre hielo porque ustedes si ven abajo de la madera lo cambian por hielo. O sea, hacen una refacción completa en un día y se puede jugar ahí. O sea, que utilizan esos pabellones. Qué bien. A simples aspectos, eso vendría a ser el hockey sobre hielo. Cuando no entiendes historias, curiosidades y bueno. Muy bien. Muy bueno. Lo hiciste muy dinámico. O sea, me gustó. Te copó. Me parece que lo dijiste mejor de lo que lo podría haber dicho yo. Bueno, ya está. Intercambiamos secciones para siempre. Ah, para siempre. No, no, no. Te hago la última curiosidad porque esta me parece muy importante. A ver. Latinos en la NHL, el de la más importante de hockey sobre hielo. No hubo latinos directos en esta liga en toda la historia. Hubo casos de jugadores con padres hispanos, pero no jugadores latinos. El más conocido es Álvaro Montoya, un jugador que bueno, de descendencia cubana. Y Scott Gómez, que su padre es colombiana y su madre mexicana. Entonces bueno, tienen raíces latinas. Pero en sí, latinos que hayan jugado en la NHL, hasta ahora no. Es que acá no es un deporte muy conocido. O sea, practicado digamos. Practicado. Y ya con esto cierro. Hay una asociación argentina de hockey sobre hielo que es la AAHL que la pueden buscar en Google. Tiene una asociación argentina de hockey sobre hielo donde les enseñan estas tácticas. Lo que sí es un poquito complicado porque no tenemos pista de hockey sobre hielo. Pero lo hacen a patines. En su momento organizan viajes para ir a algún lugar nevado y practicar hockey sobre hielo. Así que si quieren info pueden buscar la AAHLH y la L. Asociación argentina de hockey sobre hielo. Mirá vos. Bien, y con esto ya terminamos esta sección de deportes desconocidos. A ver, no sé. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del deporte? Claro, creo que vamos a coincidir todos en... El desgaste. ¡Johnny! El desgaste de los jugadores que llegan al minuto y medio. Es como los cambios limitados venían de mano de eso. Está buenísimo. Yo pensé que lo de las piñas era algo de película, pero parece que era real. Es de verdad, es de verdad. Yo sabía que se podía, pero no sabía hasta qué punto. Ahí Franco se me lo aclaró. Y bueno, esos videitos van a tener que estar en Instagram. O sea, está permitido. No lo puedo creer. O sea, me gusta mucho el deporte. Me gusta que sea súper dinámico. Y me gusta mucho pensar en lo que puede ser el posible entrenamiento de eso. Pero esta parte definitivamente no. Sí. No me gustó para nada. Es por el espectáculo. Si se dan cuenta en la sección de la Liga. Pero ahí te das cuenta del morbo de la gente de querer ver pelea, ¿no? Claro. Es lo que más enciende al público. Bueno, al fin y al cabo, ese es el hockey sobre hielo y nos quedamos todos con eso. ¿Me haces lo que dice Sabina? ¿Me aprobas la sección? Sí, 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 señor. Súper aprobado. Muy bien. Bueno, a ver. Por lo pronto saben lo que vamos a hacer. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no se hace enseñar? ¿Y por qué es tan importante continuar? ¿Por qué? A ver. Porque tenemos una entrevista muy especial en el día de hoy. Ajá. Muy especial que todos la estuvimos viendo. Una referencia. Viene de la mano de algo que hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sorteamos algo. Pensando. Ah, a ver si... Vos qué. Esperá, hablando del sorteo. ¿Viste a hablar con la ganadora? Sí, 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 sí. Ahora, bueno, me tengo que llevar la camiseta porque había quedado acá en la radio. Y se la voy a mandar porque es de General Roca Río Negro. Mirá vos, es de donde vos sos. Sí, exacto. Te debe algo la chica entonces. Claramente sí. Pasa que, claro, vio en mi Instagram que yo había compartido el sorteo, participó, no lo puedo creer igual porque participó mucha gente de acá y justo yo lo publiqué y lo vio y participó y, ah, no, es increíble. Lo quise. Entre tanta gente que... Así que nada, se la tengo que mandar allá para mis pagos. Este... Nada, estaba chochísima, chochísima, chochísima. Hoy sabía que teníamos programa y me dice, no te olvides la camiseta, por favor. No, no me la voy a olvidar, majo, quédate tranquila. Así que nada. Le mandas un saludito entonces. Le mandamos un saludo. Bien, perfecto. Bien, por lo pronto, a ver, yo te mencioné esto de que sí, es muy importante, así que le tenés que alcanzar la camiseta. Sí, pero contame algo, lo interesante de ahora. Claro, lo interesante. Contame de la entrevista. Ah, bueno, entonces justamente porque mencionabas el sorteo de la camiseta de Boca y vos sabés que habíamos mencionado que tenemos una entrevista muy especial relacionada al mundo Boca y además a la selección argentina de vole, más concretamente las panteras. Porque nos informa la producción que ya tenemos en línea a Tatiana. Hola, Tatiana, ¿nos escuchás? Espera que te saluda. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo andás? Bueno, a ver, la primera pregunta, ¿no? Es un sábado tranque, es un sábado complicado porque, a ver, el mundo Boca hoy está un poquito más revolucionado. No sé si hoy te tocó entrenar o estás descansando en casa. No, no, hoy no entrenamos, estoy descansando. Nosotros los días que hay fútbol, el club está prácticamente cerrado para las actividades, así que hoy no entrenamos. Bien, bien, así que bien, a descansar. Un momento para vos, está bueno eso. Bien, y Tatiana, a ver, yo te quiero preguntar acerca de, primeramente, la actualidad que están viviendo con Boca, que bueno, ya venís un par de años en este equipo, vienen haciéndolo muy bien. ¿Cómo podrías explicarle a la gente que no es tan habitual del voley el presidente de tu club? Bueno, la verdad que con Boca, hace ya varios años que venimos estando entre los primeros de los torneos, hemos ganado la liga anterior, por ejemplo, la hemos ganado, así como la anterior y la anterior, digamos, la edición de 2018, la de 2019. La verdad que siempre estamos ahí, por así decirlo, figurando entre los primeros puestos. Tenemos un equipo súper competitivo, jugadoras de selección también, no solamente de mayor, sino de selección inferior, de panteritas, por así decirlo. Así que, nada, estoy, la verdad que yo estoy súper, súper feliz de estar en este grupo que no solamente habla muy bien de lo deportivo, sino también de lo humano. Muy bien. Y además, lo mencionaba, no solamente estás contenta con el presente de Boca, sino también contenta con el presente de la selección de voley, nada más y nada menos. Porque, mira, justamente en el programa, el año pasado tuvimos una cobertura de los Panamericanos de Lima, donde consiguieron la mejor actuación en la historia, consiguiendo una medalla de bronce. Y, encima, este año, posterior a eso, acuedes clasificarnos un buen momento clasificando a los Juegos Olímpicos de Tokio. Encima, en un ambiente complicado, en un preolímpico, ahí en Colombia, con 6.000 personas, corregime si estoy educado, más o menos 6.000 personas, que, bueno, eran básicamente todos colombianos. Que parece que la fiesta estaba pensada como para que el local celebre ahí, pero no, al final ustedes se quedaron con esa plaza. Y me parece que el momento de la selección está siendo uno de los mejores de los últimos años. Sí, la verdad que sí. En realidad, la selección ya viene creciendo, ya hace un par de años. Justamente el año pasado se dieron varias situaciones, como nombrabas vos, el tema de la medalla de bronce de los Panamericanos, por primera vez en la historia, y una nueva clasificación olímpica, que la tuvimos este año. Y, sin duda, Colombia era el favorito. Es más, en todos los enfrentamientos que tuvimos en el 2019, nosotras habíamos perdido. O sea, ellos venían muy aceitados, muy bien, trabajando desde hace muchos años con el mismo equipo, cosa que nosotras habíamos tenido un recambio de jugadoras en el medio. Pero, bueno, la verdad que jugamos un gran torneo. Y, bueno, sin duda, esas 7.000 personas que tuvimos en contra nos jugó a favor a la hora de definir el partido. Además, yo viendo videos del partido, me acuerdo que estaba la imagen constante de que ustedes se tenían que hablar prácticamente al oído por el bullicio que había alrededor. Era tremendo. Sí, sí. No se escuchaba nada. Claro. Y, bueno, antes de pasarte con mis compañeros, te hago la última consulta. Este equipo de las Panteras, que viene en auge, ¿para qué están en los Juegos Olímpicos? Sin duda, para ser, digamos, nosotros sabemos que tenemos reiteradas finales en el Juego Olímpico porque nos enfrentamos a rivales muy duros, pero vamos a dar el máximo y, bueno, vamos a sorprender a más de un guiante, por así decirlo. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Lorena te saluda. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Quería ir por el tema de tus inicios, ¿no? En una entrevista dijiste que habías arrancado desde muy chica con tus hermanas jugando al volei en un club cerca de tu casa. Te quería preguntar, ya que vos tuviste un auge muy importante en lo que es el volei, acerca de tus hermanas, ¿siguen metidas en el mundo del deporte o qué es lo que hacen de su vida? No, no, nada que ver. Ellas solamente jugaron de chiquitita y ahora son hinchas, nada más, ¿no? Te van a ver siempre, ¿no? Claro, me van a ver, pero no están relacionadas con el volei. Una es chef y la otra es pediatra, así que nada que ver. Y bueno, ya que hablamos de otras carreras distintas, sé que estudiaste educación física, estás en la carrera de nutrición, te queda muy poquito por terminar. Te quería preguntar, ¿cuáles de las dos te copan más si te tuvieras que quedar con una? Con nutrición. Bien. Es más, yo estudié profesorado, nunca ejercí, hice suplencias, pero nunca ejercí, no fui profe, digamos, de colegio. Siempre estuve, al estar con selección, entrenar doble turno, como que no podía tomar un cargo durante el año, porque nosotras durante el periodo o el calendario de selección no estamos mucho tiempo viajando, no estamos en Argentina, así que, bueno, se me complicaba y, bueno, siempre el área de nutrición me gustó. Y empecé a estudiar de grande hace cinco años y, bueno, hoy en día ya estoy en el último tirón de la carrera. Hasta hace quince minutos estaba estudiando así preparada. Bien. Qué aplicada. Hola, Tati, ¿cómo estás? Sabina te saluda. Te quiero preguntar un poco, bueno, de la mano de lo que te preguntó Lore, de tus inicios en el volei, que empezaste desde muy chica. ¿Siempre fuiste libero? Porque sos alta, ¿no? No, no fui libero. Hace seis años que cambié de posición por una lesión en la rodilla. Me operaron de osteocondritis y, bueno, me habían aconsejado dejar de saltar, dejar de tener tanto impacto. Claro. Así que, bueno, me cambié de rol. Que a partir de los años lo vas disfrutando. Al principio como que no te gusta nada. Bueno, yo quiero atacar, quiero hacer puntos. Es un rol completamente diferente, pero a la larga le vas encontrando el gusto. Pero no por eso deja ser sumamente importante. Exacto. Y otra cosa te quiero preguntar. ¿Cómo derivaste en Boca? Sos hincha del club. Contame un poco de eso. Me llamó el entrenador. Yo estaba antes en Banco Nación. Siempre jugábamos las finales contra Boca. Y, bueno, Banco Nación se había como disuelto. El volei ya no... Digamos, muchas de las jugadoras grandes se habían ido. Así que el entrenador de Boca me llamó. Y ahí nos fuimos con Natalia Finosa, que las dos estábamos en banco y nos fuimos para Boca. Tati, ¿cómo te va? Johnny te saluda. Correcto. Corregime si me equivoco. Vos cuando empezaste a jugar al volei con tus hermanas, ¿lo hiciste como para pasar el tiempo, como divertimento? ¿Y en qué momento fue que cambió eso que vos dijiste, no, la verdad que sí, que ya quiero jugar de otra manera, de una manera más profesional? Yo arranqué a jugar a los ocho años. Era muy chiquitita. Y a los catorce, justo por un poco lo que había pasado en Banco un par de años después, el club de barrio donde estaba jugando se disuelve, era por una cuestión municipal. Entonces el entrenador habló a mi mamá y le dijo, bueno, estaría bueno que Tatiana y mi hermana, y mi otra hermana, sigan jugando. Dice, yo las voy a ir a probar a Banco Nación, que es un club que dentro de todo queda 15 minutos de mi casa. Y bueno, y ahí fuimos y quedamos las dos. Donde estuve jugando 10 años en Banco Nación y después me fui a Boca. O sea, por lo general, estoy bastantes años en los clubes. Ah, bien. Bueno, y teniendo todo eso en cuenta, y todo lo que pasaste, tu historia, ¿cómo se siente ahora haber marcado esta historia de haber primero clasificado los Juegos de Río en 2016, tener esta reciente medalla en los Panamericanos, y ahora por segunda vez consecutiva a clasificar por segunda vez a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo es esto? A mí, la verdad, de curioso siempre me gusta saber esas primeras sensaciones, de lo que se le pasa a uno por la cabeza, de marcar historia, ¿no? Muchas veces cuando estás en el ruedo, cuando seguís jugando, como que no tomás mucha dimensión de lo que pasó. Yo me acuerdo en el clasificatorio en Bariloche, que clasificamos a Río, nosotros veíamos a la gente, o nos contaba los que organizaban el torneo, la gente a las 4 de la mañana buscando entradas, porque las entradas eran gratuitas, pero tenían que retirarlas, para vernos a nosotros y decir, no, pero pará, no podíamos creer la repercusión que había tenido y el nivel de fanatismo que tenía la gente. Y eso hoy en día me pasa, como que no puedo creer la dimensión y decir, bueno, pero fuimos las 12 primeras jugadoras que clasificamos o que estuvimos en un Juego Olímpico. Y ahora así, con la medalla, como decías vos, el poder repetir que las Panteras estén nuevamente en un Juego Olímpico, la verdad que es muy gratificante y en el durante como que no tomo dimensión de lo que realmente es. Tati, hablando un poco más, un poco del lado formal de la cosa, te quiero preguntar por un reclamo que están ejerciendo los jugadores de volei en conjunto, que se trata de la profesionalización, hablábamos de que vos estudiaste dos carreras alternativas, si se sueña con solo dedicarse a eso como se vive en otros tantos deportes. Sí, la verdad que sería un gran paso. Todavía estamos un poquito lejos de ser jugadoras profesionales, pero sin duda este reclamo es para que el día de mañana, obviamente nosotras no lo vamos a disfrutar como jugadoras, pero sí lo vamos a disfrutar desde el lado de afuera y siempre apoyando a esta causa. De la mano de esto del reclamo, hay muchos jugadores que leí, que pusieron, que no quieren tener la necesidad de irse afuera para ir a jugar. ¿A vos qué te gustaría? Una cuestión personal, ¿te gustaría quedarte en el país o te gustaría tener la chance de ir por otro lado en algún futuro? Yo estuve jugando afuera dos años en Brasil y la verdad que siempre es lindo volver, volver a Argentina y estar en Argentina cerca de su familia, de la contención. A mí me pasó de estar, si bien estudié a distancia, de poder estar estudiando otra carrera y poder rendir y estar presente y, digamos, estudiar. Así que yo creo que siempre la opción, o por lo menos se da como opción el quedarse en Argentina de una manera profesional, está bueno. Para aquellos que se suman a la transmisión, estamos hablando con Tatiana Rizzo, referente de las Gafuelas y de las Panteras, selección argentina de vole. Bueno, Tati, espera, un momento, una consulta. ¿Tati o Tato? ¿Cuál te gusta más? Porque vi que te dicen de las formas. A mí me gusta Tati, pero todo el mundo me dice Tato. Ah, mira, bueno, a vos te gusta Tati. Bueno, vamos a decirte Tati entonces. Tato suena como más cariñoso, ¿no? Sí. Más confianzudo. Mal. ¿Por qué Tato? No sé, ya desde chiquita me decían Tato, 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 y bueno, en el volei soy Tato, salvo para Montesano que soy Tatu. Tato, nada que ver. Tato. Bien, 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 abrimos una tercera puerta, bien, bien. Bueno, Tati, a ver, siguiendo con esto de lo que nos comentabas de las competiciones muy importantes que puedo vivir, recientemente había escuchado una entrevista tuya que ya habías viajado cuatro veces a Japón previamente, ¿no? A Tokio. Sí. Bueno, me imagino que a lo largo de tu carrera habrás descubierto un montón de países, ciudades de todo tipo. Japón, Tokio puede ser que sea tu preferida, tenés algún lugar en particular que te guste mucho, porque la verdad que con la selección han viajado por todo el mundo. Sí. No, Japón en general. Me encanta. Es impecable, estructurado, organizado. Es otra cosa. La verdad que a mí me encanta. Hay que vivir también, ¿no? En esta estructura. A mí me gusta vivir quince días, veinte días. Ah, claro. Pero bueno, después hay que vivir ahí. Mira, justamente habíamos hablado hace un par de programas con Matías Sánchez y Bruno Lima de la selección argentina masculina, y nos comentaban que sí, que les copaba mucho Japón, pero también con este motivo de, solamente para estar un tiempito ahí de vacaciones, porque al argentino como que tanto orden, tanta estructura, que esté todo tan estructurado como que ya pasando un tiempo se vuelve loco, ¿no? En tu caso fue parecido. Sí, la verdad que está rebueno. Nosotras teníamos, no sé, veíamos, que hasta en los desagües habían cadenas para que la gota no salpique y que vaya deslizándose por la cadena. Entonces decís, bueno, eso está perfecto, pero después necesitas un poco de Argentina. Tati, bueno, saliendo del terreno del deporte y ya metiéndonos en algo más personal, voy a inaugurar con vos una sección de preguntas random, que nada que ver, ¿no? Si tuvieras que elegir entre tener un superpoder, que sea leer la mente o volar, ¿cuál elegís y por qué? Leer la mente, sin duda, porque soy chusma y me gustaría siempre pensar lo que piensa el otro. ¿En algún ámbito en particular te gustaría aplicarlo? No, no, no. En general, así en todo. Tanto en el deporte, en entrenadores, en compañeras, en todo. Bueno, en medio de un partido viene bien. Claro, sí. ¿Cuál es la siguiente jugadora? Imaginate que yo le leo la mente al atacante. Claro, pero bueno, hay que ver también si el poder viene con la traducción, ¿no? Porque si le des la memoria a una contrincante china, bueno, también que te venga incluido la traducción. Se me va a complicar. Claro. Bueno, a ver, siguiendo con esto de la dinámica de hablar de otra cosa. A ver, fuera del deporte, Tati, nos interesa saber qué haces en tu tiempo libre, porque por ahí la gente no... Está bien, te puede ver en la cancha que está por un pesto ahí, pero a ver, fuera de eso, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo? Bueno, partiendo de la base que mucho tiempo libre tampoco hay porque es un dragón, pero me gusta mucho viajar. Mi novio es de Rosario, así que solemos viajar seguido para allá. Y después, conectarme siempre con la naturaleza. Yo, por ejemplo, vivo en Vicente López y tenemos el río acá cerquita, a 10 minutos de mi casa, así que suelo llevarme el mate, la reposera e irme para allá. Me gusta como que estar en paz con la naturaleza. Tati, y esto que decías que tu novio es de Rosario, ¿cómo es una relación a distancia? Nosotros estamos saliendo hace 9 años y hace 8 que estamos conviviendo, así que se vino a vivir, me lo traje acá para Buenos Aires. Ah, bueno, entonces no es una relación a distancia, o sea, él vive con vos, está bien. Sí, pero solemos ir muy seguido a visitar a la familia. ¿Y le gusta el volei? No tiene nada que ver con el deporte, vaga a verme porque... Por amor. Claro, exactamente. No porque le gusta, es más, no entiende mucho, a veces me dice, no sé, jugaste re bien, me encantó esa pelota y yo terminé jugando re mal, pero bueno, él siempre me alienta. Bueno, pero eso habla del amor que te tiene, claro, te ve con otros ojos, definitivamente. Es tu fan número uno, sí. Exacto. Bien, bueno, Tati, la verdad que muchas gracias por el tiempo que nos diste, la verdad muy amena la charla, pasamos de hablar de algo deportivo, algo... Nos estamos olvidando de la pregunta clave. Ah, una pregunta que siempre hace me da. Tati, te propongo la última cortita. La temporada pasada hicimos con todos los entrevistados que pasaron a lo largo de la temporada, que fueron más de 60, una pregunta muy importante, que era si eran de team invierno o team verano. Y esto abrió una grieta porque de todos los entrevistados solamente una chica de las leonas nos dijo el team invierno. El resto, todo es verano. Y esta temporada abrimos la misma pregunta con los nuevos entrevistados y por ahora va ganando de vuelta el verano. Así que, o vos lo empatás o seguís entendiendo la racha del verano. En tu caso... No, aguante el verano. Ah, muy bien. Soy muy friolenta. Detesto tener los pies congelados, no puedo tener frío, así que prefiero estar muriéndome de calor que de frío. Ah, bien. Encima lo digo sin vuelta, sin... Claro. No titubeo. Ya. Chao. Corre bien, bien. Me gustó, me gustó. Bueno, Tati, la verdad que muchas gracias por tu tiempo y la verdad, muchas gracias también por la muy buena onda. La pasamos muy... Esperamos que vos también hayas pasado un buen momento. Y bueno, ojalá que algún día te podamos volver a tener en el programa y sobre todo éxitos también con Boca y éxitos sobre todo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y sí, sin duda seguramente nos estamos volviendo a comunicar más adelante. Bueno, muchas gracias a ti. Le mandamos un beso grande y bueno, que tengas muy buena tarde. Un beso, que sea. Gracias. Bueno, ahí pasaba Tatiana Rizzo, la verdad, muy copada. Muy buena onda. La referente de las Panteras, la selección argentina de volei que viene a conseguir el bronce en los Panamericanos, viene a ganar el Preolímpico en Colombia ante todos los colombianos que están ahí apoyando a su país. Qué fortaleza mental que hay que tener ahí. Muchas, sobre todo muchas. Porque marcó historia, porque allá había clasificado para Río 2016 y ahora para Tokio 2020, dos veces consecutivas la selección argentina que no había podido clasificar antes, no. Hizo historia y seguramente, esperemos que esté en los Juegos Olímpicos de Tokio, seguramente va a estar. No, va a estar. Es una de las referentes, sin duda. No sé, me llamaron muchas cosas la atención de la entrevista que tuve con ella. No sé, Lore, a vos, ¿qué te quedó? Y bueno, cuando lo pregunté eso, yo no sabía que las hermanas se habían ido a otras ramas. Entonces, bueno, muchas cosas también. Me cuenta que el novio era de Rosario, yo me di como, ¿qué? No sabía. Pero se lo trajo. Es muy divertido eso del novio que no entiende de volei. Claro, que no sea. Después de nueve años. Que sea fuera del deporte. Claro, nueve años y todavía no aprendió nada de volei. Bueno, no es una idea que supongo que debe tener. Y nada, fue bastante bueno porque se rió mucho. Sí, muy copada. Además, eso del novio es algo que pasa mucho, me imagino, en las relaciones. Por ejemplo, tu novio debe ser tu fan número uno. Sí, bueno, pobrecito, sí. Bien, bien, bien. Le mando un saludo a Sebastián. Le mando un saludo a Sebastián. Le mando un saludo a Sebastián. Le mando un beso. Y bueno, ahí está. Bien, la verdad que muy copada, Tati. Nos olvidamos de felicitarla porque el jueves jugaron un clásico. Es verdad. No ganaron un River. No la felicitamos. Se la ponemos una por mensajito después. Así que ella dejó la puerta abierta como para que podamos volver a hablar con ella. Se escuchaba que se ría con las cosas. Sí, sí, sí. Muy curiosa la pregunta esta del superpoder. No me la esperaba. Voy a empezar. Por eso dije, voy a inaugurar con ella una sección de preguntas random. Así que surjan de la nada. Bien, me copa. A ver, yo te tengo que hacer la misma pregunta. Entonces, ya que la dejaste acá, en tu caso, porque vos vas a hacer una viva. No, no, no. ¿O qué querés? Estoy aplicando la gran franco. ¿Y qué animal te gustaría ser? Y sí. A ver. Sí, puede ser una posible. Le tiré la idea. Claro. ¿Vos con cuál de esos podés? Pero es clásico. Volar. ¿Volar? Efectivamente, volar. Sí, volar porque yo creo que saber lo que los demás piensan no me interesa ya ahora normalmente. Así que, nada, volar para poder ser más libre de lo que soy y conocer muchos lugares. No pagar pasaje. ¿Tirás la sube ahí? ¿Tirás la sube? Sí, sí. No, hermoso, hermoso. Te la regalo en invierno, eso sí. ¿Te lleva? No, obviamente volar para no pagar pasaje. En cualquier lado. A mí me gusta mucho irme afuera de Capital. Me encanta, así que volarme me vendría bien. Y leer La Amante, la verdad, no me interesa. Es como, tampoco quiero volverme loca con los pensamientos de las demás personas. Claro, sí, tal cual, tal cual. Hay una peli de eso. Sí, me estaba acordando, sí, que escuchaba todo el tiempo. Que escuchaba todo lo que pensaba el resto. Sí, estaba volviendo loca. Sí, no, horrible. De Jim Carley, ¿puede ser? No sé, la verdad me acuerdo. Puede ser, pero no. No, no, no recuerdo. ¿Ustedes, Johnny? Y volar. Y volar. Y volar. Y volar. Contestó como Tati con lo del verano. El verano. Y sí, el verano. Espera, me está preocupando mucho el tema del verano, chicos. Es un tema que debemos tocar. Es raro. Manu se fue en un momento y yo dije, no, chicos, no, no, el operador no se puede ir. No, yo me indigné. Con el tema del invierno-verano, chicos, invierno toda la vida. Siempre. Argumente, argumente su respuesta. Es muy sencillo. Invierno, tenés frío, te pones abrigo. Verano es la más cantidad de ropa. O sea, ¿yo qué tengo que estar en...? Me tengo que desnudar acá. Bueno, no, 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 no. Pero, bueno, a ver, vamos a hacerle una pregunta a otra operadora de Punto Cero que, digamos que es vecina mía, entre comillas, es de Temperley. Es la única chica de Zona Sur que conozco de la radio, así que la banco. Conurbano, aguante el conurbano. Sí, sí. Ferviente. Qué ironía, ¿no? Ferviente. Team Invierno. Bien, vamos. Hoy todo por el... A las piñas, ¿no? Me gusta, me gusta esa actitud. Y sí, sí, es del conurbano, más vale. No, ojo. Encima, las piñas y el conurbano, peligroso, ¿eh? Miedo. La lástima que me hubo un odio y eso, entonces se ve como, bueno, pero se puede igual. Pero no. O sea, es lógica. En el calor te morís en todos lados. En el invierno te abrigás. Y ya está. Ya está. Sí, ya está. No es tan simple. En invierno hay que salir de la cama, ojo. Es una tortura. Pero salís, te abrigás y listo. Acá... A ver, a ver, a ver. Sí, va a armar el pique. Mira, mira. Vamos. Vamos. Los esperadores se encuentran esa vida. No, mira. Es muy sencillo. Pero yo, por lo menos en invierno, me da ganas de trabajar. Yo me levanto y digo, wow, no estoy transpirando, puedo hacer cosas. Y hago todo. En verano es, me levanto y... Estás todos pegajosos. Estás todos pegajosos. ¿Vieron que a todos los Simpsons, donde está Marcio Homero, que se pegan? Sí. Igual, lo que sabe. Así, ¿no? Todo al revés. En el invierno tenés que estar todo cargado de ropa. En verano andás livianito. Hay sol. Los días son lindos. La gente es feliz. Sonríe en la calle. En el invierno días grises. Pero no tengo que comprarme los Elipo, que después de transpirando hace calor, no vamos a ver con el invierno siempre. Muy bien. Se va ganando el team verano y por algo es. Así que no hay discusión acá. Muy bien. Bueno, no hay discusión. Aunque gane, yo sé que estoy bien correcto. Igualmente, esta nueva ronda la van a votar los entrevistados, así que se lo dejamos a ellos. Nosotros no podemos intervenir. Por lo pronto, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ir a una pequeña tanda y además... Yo me despido. Me despido porque ya no vuelvo. Me tengo que ir, me tengo que salir volando a la cancha, así que nada, no voy a estar cuando cierren. Bueno, pero enseguida volvemos, así que mandamos la tanda y enseguida volvemos a punto par. Sabina, despedite. Chau, chau. Bye, 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 bye.